Te advertí, pero ignorado fui. Y ahora, ¿buscas ayuda de este anciano solitario? No te desanimes, pues cuando todos te fallaron, yo siempre estuve a tu lado. Soy AuronPlay y Spirros. Todos hemos visto cómo te comportas. Llámate a ti mismo, Nazi. Felicidades, AuronPlay y Amiguitos. Ahora vienes en busca de la verdad, y la verdad te otorgaré. En mi experiencia, no hay tal cosa como la suerte. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Para mentir bien, haría falta que ellos se acordasen de todas las mentiras que han dicho en el pasado, o que por lo menos nadie se acordase de ellas. Y por más suerte para ellos, yo tengo muy buena memoria. En este vídeo vais a ver de todo, toda la verdad. Porque especialmente los que fingen ser los buenos, son especialmente los peores. Y es bastante curioso e irónico, ¿sabéis? Porque pasé muchos años aguantando a mucha gente y amándome mentiroso. Viví cosas realmente horribles, y como muchos ya sabéis, estuve al borde de acabarlo todo en 2013. Pero al final aguanté, y que esto te sirva a ti también de elección. Aguanté, y como siempre, el tiempo terminó dándome la razón. Fueron muchos años de vivir cosas horribles. Muchos años de, que vosotros ya sabéis, vivir la historia de acoso más grande que había existido hasta la fecha en YouTube hispanohablante. Hay años de ser visto como la persona más horrible, el peor villano de la plataforma. Para que al final, después de muchos años de pelear por la verdad, la gente se terminase dando cuenta de que yo siempre dije la verdad desde el mero principio. Y por eso, una vez más, sé que lo he dicho muchas veces, pero quiero repetir aquí otra vez más, y daros de nuevo las gracias a todos por abrir los ojos. Y aunque es cierto que el apoyo de la gente no es lo que te da la razón, sino la verdad es la verdad y punto, y relevante si la gente te apoya o no. Lo cierto es que yo personalmente, emocionalmente, y lo agradezco muchísimo. Al final del día, aunque te des cuenta y tú sepas que tienes la razón, no es bonito igualmente tener un montón de gente haciendo las burradas que me hacían a mí los años anteriores. Así que de nuevo, otra vez más, gracias por abrir los ojos y gracias por daros cuenta de que desde el principio siempre estuve diciendo la verdad. ¿Pero de qué estamos hoy para hablar aquí? Hoy estamos aquí para hablar de Auron y su novia Villín, o de Raúl y Sara, que son sus nombres. Quiero que sepáis que este vídeo probablemente me veáis con diferente ropa, porque voy a estar trabajando en él varios días. De hecho, he encontrado hasta la denuncia que le puse en su día a Auron, a Villín y a otros colegas suyos de ese día. Lo vamos a leer. Hay cosas, la verdad es que, honestamente, pequeños detalles que ni me acordaba de esto. Y la verdad es que me ha costado bastante grabar este vídeo, y sobre todo ponerme a grabarlo, porque ha sido tanta mierda que tengo que rebuscar. Y son cosas que, honestamente, me ponen de mala hostia. A pesar de que, al final, con el tiempo he sido victorioso de todo, no deja de ser una parte de mi vida que pienso que rabia que pasara todo esto, la verdad. Responderé también a todas las dudas de que si lo que dicen de ellos es verdad o no, de las cosas que la gente dice que pasó y la gente no está segura de si es verdad o no. De cosas que ellos están diciendo que no son verdad. Y también hablaremos, por supuesto, de la gente que antes eran sus amigos y ahora se dedican a funarlos. Es decir, antes de empezar, que tanto Auron como Villín, en el pasado, me han pedido perdón por las cosas que me hicieron en el pasado. Esto lo podéis ver en vídeos públicos de mi canal. Pero quiero especificar muy concretamente que esto no quiere decir que somos ni amigos, ni colegas, ni nada. Ni siquiera mantenemos un contacto constante. A lo mejor hablamos una vez cada muchos meses y algo muy puntual y concreto. Sabéis todos que no hemos colaborado jamás en nada, ni nos hemos visto en persona, ni tengo tampoco ningún tipo de necesidad de defenderles, ni tampoco de atacarles como hacen otros. Porque yo no guardo ningún tipo de interés. Y todo lo que voy a decir a continuación es la verdad y nada más que la verdad. Como siempre he hecho, como siempre he dicho. Y me da igual a quien le pueda gustar o a quien le pueda disgustar. Y de verdad, os digo, me pasé muchos, muchos, muchos años odiándoles muchísimo porque sabéis que me hicieron cosas horribles. Pero de la misma manera, también he tratado de no ser rencoroso con la gente que me ha pedido disculpas. Intentar hacer de alguna manera, a nivel personal por lo menos, borrón y cuenta nueva. Pero por supuesto, no olvido las cosas que pasaron. Y es que hubieron muchas cosas que pasaron. A mí personalmente no me ha gustado nada como han abordado el tema en sus directos. Y creo honestamente, bueno, creo honestamente no, que es así objetivamente. Y la gente se ha dado cuenta de que muchas de las cosas que han dicho las han minimizado, han intentado fingir que no, eso nunca ocurrió. Y obviamente son cosas que al final la gente te termina pillando porque internet tiene memoria. Si tú mientes ahora, te piensas que a lo mejor consigues algo, pero en realidad te hundes más todavía en la miseria. Cierto es que han intentado de alguna forma disculparse con las cosas que hicieron. Pero también es que han negado otras cosas que son verdad y la gente les ha pillado. Así que vengo aquí también a desmentir cosas que han dicho recientemente. Y también no tan recientemente. Hay muchos famositos y gentuza que están aprovechando esto para ganar fama en el momento. Y a esta gente les conviene mentir a la gente. Y hacerles creer algo diferente porque tienen algún tipo de interés. Bien para un bando o para otro. Yo no lo tengo. De hecho, os soy muy claro, ni siquiera iba a hacer vídeos sobre este tema. Hubieron muchos memes de gente diciendo que era Dalas el rey de las polémicas y cuando más lo necesitaron, desapareció. Los he visto y la verdad, puedo deciros, me ha hecho mucha gracia. Gracias por hacer esos memes, me han divertido muchísimo leyendo las cosas que habéis dicho sobre mí. La verdad, sinceramente, me ha hecho mucha gracia. O sea, me podéis imaginar en mi casa leyendo el móvil y hablando de... ¡Qué bueno! Porque realmente fue gracioso. Y en este momento os digo, no iba a hacer vídeos sobre el tema. ¿Pero por qué? Porque la verdad, ya había hablado de todo esto en el pasado. Ya en el pasado hablé de todo esto desde el año 2013. Iba hablando de este tema y desde entonces me estaban llamando que si busca famas, que si mentiroso, cuando literalmente sabéis que me estaban acosando, pero de una manera horrible, en mi propia casa. Los energúmenos llamados nazis de Twitter, personajes realmente tristes, como pueden ser Berlus, o la novia de AuronPlay, o el hermano de AuronPlay. Tirándome piedras. Sacándome fotos desde la ventana para ver si me pillaban sin ropa en mi propia casa. Bueno, un montón de barbaridades que flipáis. Y que además también, como os he dicho antes, vamos también a leer la denuncia que les puse. Es la denuncia original, ¿vale? Quiero que veáis la fecha porque, mirad, es de octubre de 2013. O sea, literalmente, es la denuncia original. Y también os voy a contar, por cierto, por qué no les condenaron. Si he decidido hacer este vídeo, después de que antes dijera, a eso no lo voy a hacer, es porque sinceramente me ha empezado a arder la sangre. Me ha empezado a arder la sangre ver las mentiras que se han dicho públicamente, de que incluso ambos bandos andan recibiendo aplausos por cosas. Es como, yo sé perfectamente lo que pasó años atrás. Y la gente no lo sabe porque muchos no estaban en esa época, o los que estaban directamente, no se acuerdan porque no les afectó personalmente. A mí sí me afectó personalmente. Y sé perfectamente lo que pasó. Así que lo que vais a escuchar aquí, no lo vais a escuchar en otro lado. Ah, y por cierto, casi se me olvidó decir que ya no te puedes suscribir al canal. No importa cuánto lo intentes, ya este canal no admite nuevos suscriptores. Porque este club cerrado está exclusivo para los veteranos del canal. Gente que lleva años aquí suscrita y que nunca se ha desuscrito. Así que si quieres ver si he subido vídeo nuevo, tendrás que revisar los canales de Dada Review, Dada Sin Filtros y What The Game. Si quieres ver si he subido algo nuevo. Porque ya no te puedes suscribir. Lo siento, casi se me olvida la tradición del canal. Bien, por si vives debajo de una piedra y todavía no te has enterado de lo que pasó recientemente con Auron y Villín, voy a hacer un pequeño resumen. Los dos parecían las personas más intocables de la historia de la humanidad. Especialmente Auron, que iba sin sufrir un solo cancelamiento desde el año 2015. Pues bien, en los recientes días, Auron y Villín han sido cancelados hasta el punto que han caído en el pozo más grande de su historia. Un pozo del que difícilmente veo que se puedan recuperar. Resulta que la gente ha descubierto recientemente que entre los años 2012 y hasta el 2015 se dedicaban a llamarse a sí mismos de forma explícita nazis. No porque fueran nacionalsocialistas en el sentido clásico de la palabra, sino porque simplemente ponían barbaridades en Twitter. Ponían tweets homofóbicos, racistas, xenófobos. Acosaban a la gente así en general. A cualquier gente realmente. Y hacían cosas más graves aún, como publicar fotos de bebés sin extremidades, sin vida. Fotos de personas a las que les habían quitado la vida y estaba en un estado no muy bonito. Y la pregunta es, ¿qué pinto yo en todo esto? ¿Por qué yo estoy relacionado con este asunto? Bien, para quien no sepa quién soy, hola, me llamo Dalas, como ya has podido ver. Y fui básicamente una de las víctimas, y digo la palabra con todas las letras, que se llevó probablemente la peor o de las peores partes del acoso tan bestia que ellos estaban dedicando a hacer en aquella época. De hecho, me han reconocido a mí años atrás, que fue precisamente por mi denuncia que se llevaron una llamada de atención de la realidad. Fui a las personas que más sufrió el acoso de ellos y de sus amigos de aquella época. Para hacer un poquito de recuento de cosas que me hicieron, un poquito de resumen. Filtraron mi dirección, vinieron en dos ocasiones a tirarme piedras a mi casa, a sacarme fotos desde la calle intentando pillarme sin ropa, a sacar fotos de mi calle y también publicarla, amenazarme mientras publicaron estas fotos diciendo que iban a quitarme la vida nada más salir a la calle, a filtrar fotos también de mi familia, sus direcciones, sus números de teléfono, a llamarles amenazándoles. Y por cierto, gracias a ellos, comenzaron las primeras acusaciones totalmente absurdas de que yo era un pedo cuando yo, en ese momento, apenas tenía 18 años. Ahora acabo de cumplir 29, así que imagínate si ha pasado tiempo. Las cosas que veo ahora mismo que pasaron, ahora las puedo analizar como una persona adulta mucho mejor, pero en ese momento, sinceramente, no sé ni cómo las pude vivir y gestionar tan bien. Recordando que a fin de cuentas era un niñato que acababa de empezar su vida adulta con la mayoría de edad casi recién cumplida. Y la verdad me lo hicieron pasar muy mal, pero extremadamente mal. Tanto que muchos saben perfectamente lo que a mí me pasó en 2013, que lo están intentando soportar, soportar, pero vinieron un palo detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro, y al final me terminé deprimiendo de verdad, sabéis que ni siquiera salí a la calle, y que me borré todo y que estuve un mes entero que, en fin, ya sabéis todo lo que me pasó, y que estaba pensando en cosas realmente muy malas, muy graves, y ellos beneficiaron esto, y promovieron esto, y provocaron esto. No salía de mi casa, las cortinas permanentemente echadas, y solo pensaba en cómo acabarlo todo. Es triste decirlo, porque ni me lo planteo a día de hoy que algo así pueda ser una posibilidad. En ese momento realmente consiguieron acabar con toda mi mente. Tan bestia el acoso que consiguieron acabar con todo. Y no tuvieron ningún tipo de miramientos. Ninguno, ¿eh? Ya no solo Auron y Villín, sino nadie de su grupo, por supuesto, y mucho menos nadie que lo estuviera viendo en ese momento. Me tocó vivir cosas muy horribles en aquella época. Cosas que, de nuevo, no sé ni cómo aguanté, la verdad. 2013 era una época en la que la gente estaba muy poco informada sobre lo que pasaba en redes sociales y en YouTube en general. Las cosas no eran tan populares como son ahora. En aquella época tener mil seguidores en Twitter era ya ser popular. Así que os podéis imaginar, a día de hoy mil seguidores tiene hasta tu prima que cuelga fotos de su perro. No queda prácticamente nadie de aquella época, y de los que quedan casi nadie se acuerda de lo que pasó. Pero yo sí que me acuerdo. ¿Sabéis por qué me acuerdo tanto? Porque yo lo sufrí, yo lo viví. Y es algo que ni cuando tenga 100 años me voy a olvidar de esto. ¿Sabéis una cosa graciosa? Todos los que veis a día de hoy en Twitter, alzándose las manos a la cabeza, y diciendo, oh, mira las cosas que hacían Auron y Billín. Son los mismos. Y con los mismos no es una forma de hablar, es una forma literal. Son exactamente los mismos. En aquella época me llamaban mentiroso cuando yo denunciaba en 2013 lo que me estaban haciendo a lo largo de todos estos años. Son los mismos que cuando me ocurría todo el acoso por el que pasé, echaban la mirada a un lado, o además se reían de ello, o además participaban en ello. Yo soy de las poquísimas personas que realmente puede hablar de este tema con razón, porque yo lo sufrí, porque yo lo denuncié. Cuando todo el mundo estaba en mi contra, yo lo denuncié, pública y judicialmente. Cuando todo el mundo les aplaudía las barbaridades que ellos hacían, yo fui el único que se dedicó a denunciar esto por todos lados que podía. Yo no estaba con nadie, yo no tenía ningún grupo, yo era un chico muy joven, demasiado joven, demasiado, dice en su día. Y por eso, a día de hoy hay gente que me llama visionario. Y la verdad, yo no soy ningún visionario. Simplemente, incluso para esa edad que tenía, hace 10 años, simplemente yo tenía sentido de la justicia, de lo que estaba bien, de lo que estaba mal, independientemente de la moda que hubiera en ese momento. Porque antes, hace 10 años, la moda era acosar a la gente por internet. Era que si había una madre que estaba buscando a su hijo desaparecido, la moda era llamarle, para decirle barbaridades a la madre. Acosar a la gente por cualquier tontería en internet. Esa era la moda hace 10 años. A día de hoy la moda es ser súper políticamente correcto, nunca decir nada malo, nada que ofenda a otra persona. Y por supuesto, funar a la gente. Yo siempre dije lo que pensaba. Siempre, siempre me ha dado igual la moda del momento. Siempre me ha dado igual lo que otros hicieran. Y eso me ha llevado a lo largo de mi vida a ganarme muchos enemigos. Y a no poder ser amigo de ninguno de estos payasos streamers, que son todos hiper falsos entre ellos. Y que sus amistades valen menos que un billete de medio dólar. Que por cierto, no veréis a ninguno de estos disque amigos de Auron y Villín, que viajan con ellos y que son mis mejores amigos. No veréis a ninguno de ellos defenderles ni lo más mínimo. Porque esto es un sálvense quien pueda. Le parasitean en lo máximo su fama cuando están en la parte más alta posible y lo más aceptados posibles. Y cuando ahora le están funando y tienen su fama lo más destruida posible. Entonces, todos calladitos. Amigo ese de mí, yo no sé quién es Auron y Villín. Yo nunca estuve de viaje con ellos. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Para que veáis el nivel de falsedades que hay en todos estos grupos. Por eso yo es como, no gracias. No quiero grupitos con nadie de estos famositos. Porque son todos extremadamente falsos. Pero bueno, ya hablaremos de eso ahora. Porque hay mucho más que hablar sobre el tema. Incluso los que van de buenos, no son nada buenos. Voy a ir al tema. Mucha gente se pregunta y dice. ¿Son reales estos tweets de Auron y Villín? ¿Son fake? ¿No? Porque mucha gente dice. No, están editados. Y también me suena. No estoy seguro, pero me suena haberla visto. Y dicen. No, es que hay algunos que están editados, tal. Yo os lo voy a decir con toda la objetividad posible. ¿Vale? Porque de nuevo ya sabéis que. A mí, para mí no. Esto no es defender a uno, defender a otro. No, no. Para mí es hablar con toda la objetividad posible. Y la realidad de las cosas. Por mucho que Auron y Villín. Ha intentado disminuir la gravedad de las cosas. O de alguna forma también justificarse. Que sí que lo hicieron. Yo. Todos los tweets que he visto hasta ahora. Todos son reales. De hecho es que no he visto ni uno solo hasta ahora. Que sea fake. Eran tweets que publicaban que eran horribles. Bajos. Sucios. Racistas. Xenófobos. Homofóbicos. Repulsivos. Lo único que sí que es, ¿verdad? Es que algunos de ellos que está la gente publicando. Están un poco fuera de contexto. Digo fuera de contexto entre comillas. Porque algunos eran más bromas. Que hacían amigos suyos. Que no es como que estuvieran metiendo con alguien que no conocían de nada. Sino con alguien que era su amigo. Le decía una barbaridad. Pero eran amigos y ya compartían ese tipo de lenguaje entre ellos. Pero no estaban hablando como de otras personas. Pero tienen otros igualmente. Que sí que se meten con gente de Perú. Con gente de México. Y otra cosa más os voy a decir. Lo que ha salido. ¿Vale? Lo que hay públicamente ahora mismo que la gente ha publicado. No tiene ni un 10% de la gravedad. De las cosas que ellos dos publicaban en aquella época. No hablo solo de Villín. Hablo también de Auronplay. Publicaba una cantidad de barbaridades. De hecho en la denuncia. Esto no me acordaba yo. Pero en la denuncia pongo dos perfiles de Twitter suyos. Uno que se llamaba Auroncero. Y otro que se llamaba Sir Auronplay. Más otros más que tenían en aquella época. Estos todos se los borraron. Porque lo que se dedicaba a publicar era barbaridades. Pero auténticas atrocidades. Imagínate. Para que te borren la cuenta de Twitter en 2013. Eso era prácticamente imposible. Era porque de nuevo se dedicaban a publicar cosas tipo. Bebés sin vida. Sin extremidades. Y no por malformación de nacimiento. Sin extremidades por. Ya me entendéis. A filtrar datos privados de la gente. Bueno, bueno. Muchísimas cosas. ¿Vale? Entonces los tweets que han sacado de contexto. Que sí son algunos. Como uno donde ella dice. Ah, es mi magicano favorito. Porque yo lo saqué de la jungla. No sé qué. Eso era hacia un colega suyo de la época. Pero es que de nuevo. Aunque estén esos muy, muy, muy específicos. Algo sacados de contexto. En general ponían barbaridades. Y los peores nunca los han cogido. ¿Y por qué nunca los han cogido? Porque en 2013 no había la cultura de sacar captura de pantalla. Como hay a día de hoy. De hecho en 2013. No tanta gente tenía WhatsApp. No tanta gente tenía smartphones. Aún había mucha gente usando los móviles antiguos. E incluso cuando los veía la gente no tenía la costumbre de saco captura de pantalla. Porque había poco espacio de almacenamiento. Y los que los sacaron en su día ya ni siquiera las conservan. De hecho os voy a decir una cosa. ¿Vale? Esto creo que nunca lo he contado. Me parece que sí que he usado la frase anteriormente. Esto nunca lo había contado creo. Me parece. En mi anterior vídeo. Os comenté que a mí había una época. En la que me hacían dibujos y photoshops. Y en específicos di un ejemplo. Que me hicieron a mí con una lanza. Una lanza de arma. En la que se me metía por detrás. Y me salía por delante. Y me salía por la boca las tripas. Que me habían ensartado con la lanza. Haciéndome de abajo hasta arriba. Yo no lo dije específicamente. Que era porque no vi la necesidad de volver a repetirlo otra vez. Además tampoco quería recordarlo. Y además también porque cada vez que hablo de las cosas que a mí me han pasado. Hay un cierto grupo de gente. Que la verdad es que me revienta las pelotas. Que no paran de decirme. ¡Oh! ¡Ya he olvidado Dalas! ¡Superado Dalas! Y es como... Me da mucha rabia esa gentuza de verdad. Son de verdad horribles. Ellos no han vivido siquiera un 1% de las mierdas. Que me ha tocado a mí vivir estos últimos años. De ellos pero ni en 10.000 años más. Yo he intentado ser lo menos rencoroso posible. Con la gente que me ha pedido perdón. Intentar olvidar lo máximo posible. Pero es que hay veces que toca. Porque quiera o no. Lo que me pasó es parte también de mi trabajo. Es parte de mi vida pública. De la fama que tengo. Para mejor o para peor. Y hay veces que no toca otra cosa que recordar las cosas que pasaron. Pero siempre intento. Cada vez que puedo. No decir datos específicos. De cómo fue cada cosa. Bien. Ese dibujo en concreto. ¿Vale? Que dije que se me ensartaba una lanza por detrás. Y me salía por la boca. Y las tripas me salían por la boca. No estaba solo. Ese dibujo. Era un dibujo. En el que salía Auronplay. Y era él. Era Auronplay. Quien me ensartaba la lanza. Y yo salía desangrado. Y obviamente muerto. Y lo acompañaba una frase. Que decía lo siguiente. Y esta frase. Es una chorrada de frases. Que decía. Todo bien. Todo correcto. Toma una lanza por el recto. En ese momento la verdad. A pesar de que la frase dice. Es vaya chorrada. En cierta manera hace risa. A mí al mismo tiempo. Es enfermizo. Porque eso. Fue el propio Auronplay. Quien lo retuiteó. Y republicó. Dentro de su propio perfil de Twitter. De la época. Pensando por un momento. Porque lo que pueda hacer es hacer un primer momento. Hay que recordar las cosas. Que a fin de cuentas. Estaba publicando. En este caso de mí. De alguna manera. Fantaseando. Con matarme ensartado. Por una lanza. Metiéndomela por detrás. Y sacándomela por delante. Con todas las tripas saliendo. Grotesco ¿verdad? Pero esto no es lo único que Auronplay hacía en esa época. Porque él a fin de cuentas. También se puso mi dirección. De mi casa. En su biografía de Twitter. Y más photoshops. Que hicieron de mí. Y él y su grupo. Pues se dedicaban a retuitear. De yo en personas sin vida. Y sin extremidades. Pues ponían mi cara ahí en medio. Mientras lo retuiteaban. Y más locuras también. Me ponían en caras de cosas que eran. Por. In. Y me ponían ahí también. En como en la cara del abusador. Todo esto recordemos. Por el horrible delito. De haberle hecho una crítica. La crítica únicamente decía. Que él se dedicaba a criticar a los canales grandes. Por el contenido tan basura que hacían. Pero luego él cuando le tocó hacer contenido propio. Hacía el mismo contenido basura. Eso era mi crítica. Básicamente eso era mi crítica. Y eso le molestó tantísimo. Para hacer mi vida un infierno. Y la verdad. Me acuerdo que en esa época. Los vídeos que colgaba en ese momento. Me intentaba hacer el duro lo máximo posible. Pero claro. Era la primera vez que yo vivía algo así. Entonces aunque yo me hiciera el duro. En esos vídeos que hacía en aquella época. Era algo complicado de vivir. Más con la mayoría de edad recién cumplida. Yo. O sea. Tenía menos de 20 años. Y al final. Se me sumó una cosa. Con lo otro. Y bueno. No quiero seguir dándole muchas vueltas al tema. Pero la verdad es que fue algo horrible. He hecho ya varios vídeos al respecto del tema. Si queréis verlos. Os voy a dejar por aquí. Pero en resumen. Y eso no hay dios que venga aquí a negarlo. Ni hoy. Ni mañana. Ni nunca. Y hay una cosa. Que la verdad. Honestamente nunca mencioné. Que ellos recientemente mencionaron. Es algo que me molestó en su día. Con las disculpas. Pero no quise ser quisquilloso. No quise ponerme a. No discúlpate bien con esto. Tienes que reconocer esto. Esto y esto. Pero en su día. Cuando se disculparon conmigo. Hubieron cosas que no quisieron reconocer. Hubieron cosas que no quisieron decir. O explicar. Y entonces por ejemplo. Me acuerdo que Auron. En el vídeo que hice reaccionando a las disculpas que él hizo. Él no quiso reconocer. Que él sabía. Quién había sido. Quien vino a mi casa a tirar piedras. Creo que existir. Existió. No me cabe duda. Yo creo que eso existió. Que realmente. Alguien fue allí. Y le lanzó algo en el tejado. Porque me acuerdo que en el vídeo. Me acuerdo que enseñaba. Como tenía una tejada rota. Ahora. Yo no he ido. Ni tampoco sea ciencia cierta quién fue. Esto es falso. Y no quiso reconocer quién fue. Cuando él lo sabía perfectamente quién era. Él lo sabe. Yo lo sé. Su novia lo sabe. Y todo el mundo sabe perfectamente quién era. Bueno más bien quiénes eran. Porque eran dos. Uno de los cuales por cierto. Que terminó traicionando a los otros. Porque se enfadaron con él. Y ese fue el que me dio la información. De absolutamente todos los demás. Para poderlo denunciar. Un tío que en aquella época se llamaba Max Cani. Si. Tal cual indica el nombre. Es muy ridículo. Pues fue ese. Y su amigote. El Berlus. Que esos. Sin siendo la misma cantidad. De basuras infectas. De personas que eran en aquella época. Auténticos delincuentes. De hecho les condenaron. Porque se dedicaban a quemar cubos de basura. En su ciudad. Ese nivel de. Camberrismo. De persona enfermiza. Que tenía en la cabeza. Era la clase de persona. Que era Auronplay. Y la clase de persona. Que era también. Villín. Y la clase de persona. Con la que se juntaban. Y la verdad. En su momento. Debo decir que. Me molestó. Nunca tuve la oportunidad de decirlo. Porque no quería ser puntilloso. No quería ser quisquilloso. Pero. Lo digo específicamente. Todos sabemos perfectamente. Por qué lo hizo. Yo sé por qué lo hizo. Lo hizo porque. Básicamente no quería de alguna forma. Reconocerlo todo. Supongo que. También en parte. Siempre me ha tenido un poco de miedo. Que no quisiera que se volviera de nuevo. A reabrir la denuncia. Y ahora os explico. Por qué no les condenaron por esto. ¿Vale? Porque también. En fin. Pero. Es algo que realmente. Me alcanzó a molestar. También en su momento. Pero dije. Da igual. Mira. Le agradezco las disculpas. Le agradezco que haya parado desde entonces. Y aunque no quiera hacerlo. Como a mí me hubiera gustado que se disculpase. Digo. Da igual. Es algo que pasó hace muchos años. Y no quiero seguir peleando por esto. Porque al final. Sabéis que. El estar permanentemente. En pie de guerra contra alguien. Y ser incapaz. De simplemente perdonar. Y decir. Ya está. A mi vida. Yo a mi vida. Y tú a tu vida. Y ya está. No hace falta más. Pues al final. No sé a vosotros. Pero a mí. Desde mi punto de vista. Me termina cansando. Y por eso también. Sabéis que hay gente muy obsesionada conmigo. Gente de mi pasado. Que sabéis que están. Aún a día de hoy obsesionados conmigo. Y que no superan. No hay forma de que lo superen. No hay manera de que. Muevan un paso adelante. Para que ya me dejen en paz de una vez. De algunos de ellos. Vamos a hablar aquí en el vídeo. Pero yo en ese momento. Dije. Mira. Paso. Da igual. Y lo mismo pasó también con Sara. Puntos donde no quiso reconocer cosas. Que yo sé que ella sabía. Pero yo no soy tonto. Obviamente. Y tampoco quiero meterme ahí. A repetirle y decirle. No. Pero reconoce. Porque tú sabes quiénes fueron. Porque eran tus amigos. Tú reconocelos. Dice. Yo no sé quién fue. Yo no sé quién hicieron. Yo no sé qué. No sé qué. Sí lo sabes. Tú lo sabes. Yo lo sé. Y los dos sabemos que estás mintiendo. Pero sigues mintiendo. Vale. Esas cosas me molestaron. En esta vez os lo digo. Pero de nuevo. Aunque me molestaron. Fin de cuentas. Preferí obtener simplemente. Una disculpa. El mayor fallo que tuvo. Fue hacerle una crítica. Y luego como mucho. Insultarles. Cuando me estaban haciendo. Las barbaridades que me estaban haciendo. Es como para no insultarles. ¿Sabes? En fin. ¿Tengo algo positivo que sacar de esto? En mi opinión sí. Y no estoy defendiendo lo que hicieron. Creo que ya he criticado suficiente. Todas las barbaridades que se han dedicado a hacer. Y específicamente hacerme a mí. Pero sí que voy a decir una cosa. Y esto me parece importante. Entenderlo. Cuando ellos. Me piden perdón. A pesar de no hacerlo. La forma en la que me hubiera gustado que lo hicieran. Reconociendo las cosas. Bien reconocidas. Lo cierto. Es que ellos no tenían ninguna necesidad de pedir perdón. O sea. Podrían haber hecho. Como han hecho muchos asquerosos en YouTube. Muchos asquerosos que ahora mismo a día de hoy son súper famositos. Y que en su día consiguieron un montón de fama a base de criticarme. Porque en su día. Yo era mil millones de veces más famosos que ninguno de estos. Lo que hicieron después fue simplemente callarse la boquita. No pedir perdón. Y hacer como si nada. Ignorarme después de haberse dedicado a acosarme activamente. Durante años y años y años. Lo cierto. Es que por lo menos. Como mínimo. A pesar de que de nuevo. No fuera la disculpa que yo hubiera esperado. Que me hubiera gustado. Lo cierto. Es que pidieron perdón. Las cosas como son. Pidieron perdón. Y no pidieron perdón. Porque mucha gente dice. ¡Ay! Eso es. Porque Dallas iba a sacar los tuits antiguos de Sara. Donde era una nazi. No sé qué. Cuando Sara me pidió perdón. Esos tuits ya estaban públicos. Y eso es justamente una de las cosas que más me extraña. Del porqué de la funa de ahora. Ya os diré mis teorías del porqué de la funa de ahora. ¿Vale? Porque las cosas han cambiado con respecto al año pasado. Bueno, año pasado no. 2020. Porque esos tuits ya estaban públicos. Si yo hubiese hecho un vídeo sobre Sara básicamente tirando mierda. Y contando lo que me había hecho. La funa habría sido la misma. Es que son los mismos tuits que han sacado hace años atrás. No he visto nuevos. Ya la estaban funando en 2020 con eso. Si yo la hubiera funado también. Bueno, pues uno más. Es que ya lo estaban haciendo. No es como que yo tuviera una información especial sobre ella. De que ¡Ay! No sé qué. Porque hay algunos payasos que se dedican a decir que me pidió perdón. Solo porque yo la amenacé y yo no sé qué. No. Esto no es verdad. ¿Vale? Yo jamás le dije pídeme perdón o te hago esto. No. Esas cosas no ocurrieron así. Sí que es verdad que yo iba a hablar sobre el tema. Y sí que es verdad que obviamente me iba a cagar en ella. Obviamente. Pero yo no hubiera aportado algo nuevo que no la estuvieran funando ya. Eso es importante recordarlo. Y ella a través de un tercero decidió pedirme perdón. Y obviamente preferí hablar de estos temas con ella. Que en eso consiste el vídeo. Y que además me pidiera perdón a pesar de que no fuera el perdón que me hubiera gustado que hiciera. Más sincero y sin mentir. Preferí igualmente entrar en la hacha de guerra y pasar página. Porque la verdad fueron 7 años de enemistad. Desde 2013 hasta 2020 de full enemistad. Y preferí sencillamente entrar en la hacha y decir. Mira ya está. ¿Sabes qué? Aquí se terminó. Que mucha gente igualmente podría decir. Bueno pero es que igualmente le ibas a hacer un vídeo. A lo mejor no quería que le hicieras un vídeo. Vale. Pues pasamos al caso entonces de Auron. Auron si no recuerdo mal hablamos en el año 2017 o finales de 2016 o principios de 2017. Y en ese momento solucionamos las cosas. No recuerdo yo si me pidió perdón o si simplemente dijimos de entrar en la hacha de guerra y ya está. Pero en ese momento no estaba pasando nada malo con él. Él no tenía ninguna necesidad ni de hablar conmigo ni de pedirme perdón ni de nada. Y luego me pidió perdón tiempo después. Porque él nunca se había pronunciado públicamente al respecto de este tema. Todos sabéis que había gentuza, había escoria que se dedicaba a decir que yo me había inventado lo de las piedras. Yo nunca me inventé lo de las piedras. Me vieron a acosar a mi casa y él sabe perfectamente que eso fue así. Yo hablé con él y le pedí que por favor él sabe perfectamente que yo fui víctima de él, de su grupo y del acoso que me hicieron. Y no quería que me sigan tomando como el loco. Porque yo en ningún momento mentí. No tengo ninguna razón para mentir con el tema de las piedras. Nunca lo tuve. Fue algo que me pasó de verdad. Y estaban diciendo una y otra vez que, oh, se lo inventó, se lo inventó. No me lo inventé. Y él lo que hizo, si es verdad, que pidió disculpas a su manera. No como me hubiera gustado, lógicamente. No reconoció las cosas como me hubieran gustado que las reconociera. Pero por lo menos no me llamó mentiroso. Por lo menos no dijo que no había pasado. Lo que pasa es que no dijo, yo sé quién fue, fue este colega. Y este colega, que él sabía perfectamente quién había sido, sabía perfectamente que fue. Además, mandado por él, que estaban en llamada encima. Mientras los dos me estaban tirando piedras, Sara y Auron estaban en llamada con ellos. A pesar de eso, Auron en su disculpa lo que dijo fue. No, me consta que es verdad, que no se lo está inventando o algo así dijo. Pero no dijo específicamente, yo sé quiénes fueron y era amigo de esta gentuza. En parte soy capaz de entenderlo, que no quisiera haberse relacionado con esta gente. Pero también es verdad que a lo largo del tiempo, creo que a los dos les ha jugado en contra. No reconocer más abiertamente estas cosas que hicieron en el pasado. Porque el no reconocerlas abiertamente y el incluso, específicamente Auron, porque Sara lo ha reconocido un poco más. Pero Auron no. No reconocer la clase de personas que eran en ese momento. O mentir, aunque sea un poquito. Intentar minimizar las cosas que hiciste. O mentir sobre las cosas que hiciste. Eso termina jugando en contra al final. Voy a hacer un diagrama. Me parece muy importante hacerlo. Porque me parece muy relevante a fin de cuentas. Recordarlos y compararlos. Las cosas que han hecho ellos y las cosas que no han hecho. Para entender sobre todo lo que estaba diciendo antes. De quién es peor persona que quién. En el apartado de todo lo que es de internet. Todo lo que es hecho por internet. Ellos hicieron todo. Auron y Bijin hicieron todo esto. Pero ¿sabéis quién también hizo todo esto? Literalmente todo esto. Todos sus amigos de aquella época. Literalmente todos y cada uno de ellos lo hicieron. Ahora, disculparse por lo que me hicieron a mí. Y por lo que hicieron también en el pasado a otras personas. Solo les he visto a ellos. Y todos estos. Ahora lo veremos a continuación. Han hecho cosas mucho peores que Auron y Bijin. Y de nuevo, esto no es para decir que lo que hicieron fue menos por lo que hicieron. Porque soy la persona que más lo ha pasado fatal con todo el tema que me hicieron a mí. Pero si queremos ser objetivos, analicemos las cosas objetivamente. Y es que todos los que están dedicando ahora a hablar de las cosas que ellos hacían. Hacían exactamente lo mismo que ellos. Pero fueron incapaces de pedir perdón. Ya no mejor o peor. Porque sabéis que no me gustó la disculpa que hicieron al 100%. Es que ni mejor ni peor es que no lo hicieron. En absoluto. Y las cosas que hicieron fueron mucho peores. Pero mucho peores que las que hicieron Auron y Bijin. Ahora lo veremos. Antes de meterme en eso. Quiero leeros la denuncia. Porque esto que publiqué en este momento, fechado a 2013, es la pura verdad. Y quiero que veáis muy bien que todo lo que he dicho a lo largo de todos estos años. Ha sido la verdad y nada más que la pura verdad. Y que he mantenido mi relato intacto desde entonces. Hoy día 15 del 7 del 2013. Hice una llamada al 091. Ya que unos individuos que mencioné más adelante. Han tirado una roca con la intención de romper mi puerta que es de cristal. Y han publicado varias imágenes de mi casa vía Twitter. Con varias amenazas sobre que están haciendo guardia en la puerta de mi casa y más cosas. Me salto un párrafo. Desde el 14 de junio aproximadamente salté en defensa de unos chavales a los que estaban haciendo ciberbullying. Amenazándoles con publicar su número de teléfono, direcciones, etc. Todo a través de Twitter. Porque una parte de la pelea se genera específicamente. Porque como se ha dicho, Auron y Villín y todo su grupo, no olvidemos, se dedicaban a discutir de esa manera por Twitter. Mucho ojo a lo que escribí aquí, ¿eh? Esta gente se hacen denominar a sí mismos nazis. Y se dedican a publicar contenido explícito tales como niños de capi, cuerpos de squarty, gente y distintas mutilaciones. Y se rían sobre ello. De alguna forma dicen haberle encontrado el humor a llamarse a sí mismos nazis. Dedicarse a subir estas fotos tan grotescas y hacer ciberbullying a todo el mundo. Por cierto, el tema de ciberbullying, esa palabra de ciberbullying, estuvieron después usándola como meme, ¿vale? Este grupo lo empezó a usar como meme y sé que en varios vídeos de Auronplay y de otros del grupo empezaron a hacer la palabra Ciberbullying, ciberbullying. Como si fuera una especie de meme, cuando saben perfectamente que hacían esas cosas. Para sus objetivos suelen escoger víctimas bastante indefensas o desconocidas. Pero conmigo ha ido cada vez a más dado que soy bastante más conocido en internet y mi forma de reaccionar no ha sido la misma que tuvieron todas sus anteriores víctimas. Ya que solían simplemente borrarse las cuentas y ya está. Al mismo tiempo, al conocerme más gente, les ha sido más fácil encontrar distintas formas de atacarme. Las cuentas de estos nazis son así, ya que estas cuentas fueron eliminadas de Twitter una vez y Twitter desmaneó sus cuentas de la red varias veces. Pero sencillamente se han vuelto a crear nuevas y a hacer barras subir cosas incluso peores. Aquí hay una parte donde pongo el nombre completo de Auron y su número de teléfono de aquella época, ¿vale? Pero aquí pongo los twitters de Auronceros y Auronplay y Auronplay. Vale, no voy a poner aquí porque es que hay datos privados aquí, no los voy a poner. Luego pongo a su amiguito, uno que se hacía llamar Berlus. Ese tipejo que se llamaba Bernat era uno que habían condenado precisamente por quemar contenedores de basura en su ciudad. Y era uno de los amigotes en aquella época de Auronplay. Lo peor es que creo que todavía se siguen hablando de alguna manera. Y la verdad, honestamente, si quieres decir que has cambiado, deberías empezar por cambiar las amistades. En un primer lugar. Y sobre todo, no defender a esa clase de gentuza. Porque el hecho de no mencionarlos en la disculpa fue algo que, como os dije antes, a mí personalmente me molestó, la verdad. Porque sabes perfectamente quiénes son y sabes perfectamente lo que hicieron. Luego, Max Khan y otro que se llamaba Los Cojones, que era el hermano de Auronplay. Con el hermano de Auronplay, por cierto, también me pidió perdón hace cosa de dos años, creo. Dos años por Instagram, no recuerdo mal. Y también me pidió perdón. Y pongo, publicó mi número. Y va pidiendo un día, hora y lugar para molerme a hostias y partirme las piernas. Y pongo, twitter.com barra Sara de Gean. O sea, Villín, que ahora mismo se llama Villín con Y, pero en ese momento era Sara B-J-E-A-N. Y pongo, twitter de la, y pongo, novia entre comillas. No sé por qué puso novia entre comillas. Creo que porque en esa época no se conocían en persona, tal vez, no estoy seguro. Y pongo, sube fotos asquerosas. Y es una de las primeras precursoras de ciberbullying junto a su novio. Y otro amigo de la época, que no me acordaba de este tío, que se llamaba Derpazo. Y continúo diciendo. Comenzaron diciendo que yo abusaba de menores. Era un pederá, era un cleptómano. Sí, esto también es bastante gracioso. Esto nunca me lo volvían a decir. En esa época se dedicaban a decir que yo estaba robando las carteras de mis compañeros de piso. En plan, que les robaba la cartera. No sé, yo creo que de esas cosas me acusaban porque probablemente ellos hacían esas cosas. O sea, más en mi vida he robado dinero a nadie. Es que ni siquiera le he robado el aceite a mis compañeros de piso cuando los tuve. En fin, acusaciones de la época, ¿no? Y lo de que abusaba de menores era otro nivel absurdo. Y que abusaba de mi propia madre. Ah, sí, esto también va. Bastante LOL. Es como las cosas más bajas que se les ocurre a gente acosadora para acusarte. Es siempre lo mismo. Siempre es lo mismo. Las cosas como peor vistas por la sociedad. Esto. El usuario del hermano de AuronPlay publicó mi número de teléfono junto con una fotografía que contenía mi cara dentro de un gnomo de jardín. No sé por qué. Creo que me estaban diciendo que yo era muy bajito o algo así. Es como, soy más alto que AuronPlay, de hecho. Pero, bueno, me llamaban gnomo por alguna razón. Y un texto que ponía. Te gustó abusar de menores. El señor Raúl Apellidos, al tener muchos seguidores y fieles en el mundo de internet, ha sido el detonante de esta brutal agresión contra mi persona y recientemente contra mi domicilio. Mi teléfono móvil ha quedado totalmente inutilizado y he recibido muchos insultos y amenazas. Los bloqueé y ya hice casi un miso a sus insultos, provocaciones, etc. Y entonces se dedicaron a amenazar a mi novia. Que mi novia en ese momento era Ingrid, la cual posteriormente se dedicaría a hacerse amiga de toda esta gente para al mismo tiempo intentar convencerles para meterles una denuncia contra mi. Que también veremos sobre ese tema porque encima se confirma lo que me decían que era la conspiración. Das inventó una conspiración. No, no. Ya tal cual. Ya lo veréis porque encima lo confirman. Es que es muy gracioso, ya veréis. Y amenazaban a mi novia diciendo cosas como que era una drogadicta que tiene sida publicando fotos suyas, contactando con su familia y con la mía también y llamándola por teléfono y publicando grabaciones de teléfono en internet. También decidieron ir a por mi familia y más concretamente a por mi madre que consiguió andar con ella y comenzó a publicar fotos suyas, mensajes insultantes y largo etc. Crearon un perfil falso de Twitter. El mío era Dalas barra baja azahar. Y crearon uno que se llama Dayas barra baja azahar. Es una denuncia de este perfil pero se me ha hecho caso omiso sobre la suplantación de identidad. Contactaron con un famoso de España de aquella época que se llamaba Pipi Estrada. Un payaso de mucho cuidado, ¿vale? Y este Pipi Estrada de los huevos, que era además amiguito de ellos, por cierto. Si queréis cancelar a más gente, ese hijo de... En fin, también publicaba un montón de barbaridades. Y comenzó a publicar también lo mismo que ello. Pues le habían también llegado a decir que yo era un pedera... Publicó varias imágenes de mí en Twitter diciendo que yo era un pedera... Y varias cosas más. Me saltó un párrafo y esto realmente ocurrió, ¿vale? Y fue absolutamente increíble. Cuando esto sucedió, porque esta denuncia es a posteriori y es por lo de las piedras... Decidí ir a Manresa, a los monos de escuadra. Ahí junto a mi pareja, para poner una denuncia contra esta gente. El policía que nos atendió nos dijo que publicar mi número no era un delito. Con un par de huevos me lo dijo. Me acuerdo de este tío. Claro, es que en ese momento yo tenía ni la más remota idea de nada. ¿Esto me pasa ahora? Y vamos, la sigo hasta el final. Es que vamos, te meto de patitas en la cárcel. Pero me acuerdo que el policía de ese momento me dijo... Eso no es ilegal. Y entre risas nos dijo que volviéramos con las cosas impresas. Que él no podía, que no tenía medios para registrar todo eso. O sea, que no podía que imprimir una página de Twitter. XD. No tenía ganas de trabajar, básicamente. Nos dio la sensación de no estar bien tratados. Y nos fuimos sin saber muy bien qué hacer. Por lo que terminamos por no efectuar la denuncia. Ya que se habían reído de nosotros como si no fuera un problema grave lo que estaba ocurriendo. Posteriormente, por cierto, ocurriría lo de la madre de Jeremy Vargas. Eso ni me imagino la cantidad de dolor que tuvo que sufrir esa mujer en ese momento. Además, teniendo que vivir el hecho de que su propio hijo desaparezca. Que nunca se ha sabido nada de qué pasó con Jeremy Vargas. Eso es un tema que encima no da cierre a poder saber lo que pasó con tu hijo. Terrorífico, la verdad. Debido a que a esta gente nadie le ha parado los pies. Las cosas de manera gradual poco a poco han ido a más. Hace tan solo unos días comenzaron a publicar fotos de mi madre. A publicar mi nombre completo, a la dirección de mi casa. Y una serie de amenazas como... Me voy a hacer un trabajito por Monistrol. Monistrol del pueblo donde yo vivía. Vale, recordad esto que Monistrol es importante. Recordad para después porque lo vamos a ver otras fotos de otro payaso. Después de varios meses mencionando mi domicilio, Monistrol de Montserrat. Y diciendo que hoy vendrían a hacerme una visita. Me había dicho hoy, 15 del 7 de 2013, a la una y media de la madrugada aproximadamente. He vivido un golpe muy fuerte en mi patio cuando miré afuera. Había gente moviéndose. Lo cual probablemente sería una de estas dos personas. Y pongo el arroba de los dos amigotes que tenía en ese momento. Que era el Max Cani y el Berlus. Que por cierto, luego el Max Cani me explicó. Era el tirando la piedra mientras el Berlus estaba en el coche con el motor arrancado. Listos para irse como cobardes. Realmente muy, muy, muy patético. Después de además estar publicando en Twitter fotos de mi calle, fotos de mi casa en Twitter. Y además diciendo que iban a acabar conmigo. Todo esto, aunque hayan sido ellos, de nuevo Auronplay y la novia estuvieron implicados en ello. Y estaban en llamada con ellos. Después de esto, la cuenta de... El payaso se llenaba de amenazas hacia mí. Describiendo exactamente lo que estaba haciendo en ese momento en mi propia casa. Que lleva una camisita azul. Que me estaba comiendo un lado en el sofá con mi novia. Describiendo toda mi casa por dentro. Y publicando tweets como... O llueve en piedras por Monistrol. Y fotos de la entrada de mi casa en la calle de mi casa. Según sé, esta gente vive en Badalona. Que es donde vivía Auronplay. Cerrar especialmente para agredirme. Y aquí adjunté varios archivos. Y además estaban diciendo que iban a ir de excursión el miércoles. Que eso lo publicó Sara diciendo que iban a ir de excursión el miércoles. Y luego aquí pues tenéis la imagen que me hicieron. Con mi número antiguo. Y diciendo hola arroba Dalas Azar. Desde el cariño quiero recordarte que acosar jovencitas no está bien visto. Y pone hashtag Dalas paga el acoso. El acoso yo creo. De que ponían mi cara en un gnomo. Y ponían mi número de ese momento ¿no? Y aquí había otras cosas. Diciendo hoy nos lo pasaremos muy bien. En fin. Y más archivos que no están en esta parte. Porque supongo que la pusieron como adjunta en el resto de la denuncia. No lo sé. Eso era básicamente lo que denuncié yo en ese momento el día que pasó eso. ¿Por qué se salieron impunes de esto? Bien. Lo que sucedió básicamente es que yo en ese momento no tenía abogado. No sabía siquiera cómo funcionan los procesos judiciales. Pensé que me llamarían al teléfono o algo del estilo. Me llamaron. Cuando me enseñaron abogado. Tampoco me enteré de que me habían ensangrado abogado. Y básicamente me mudé. Y no tenía ni la más remota puñetera idea. De cuándo o cómo era el juicio. Resulta que celebraron el juicio sin mí. Porque obviamente yo no estaba localizable. Y pues básicamente celebraron un juicio sin el testigo principal. Que en este caso soy yo que soy el denunciante. Ellos tuvieron básicamente vía libre para decir lo que les dio la real gana. Recuerdo por cierto que me escribió. No me acuerdo si fue Auronplay o si fue la novia que me escribió por Skype. Diciendo que les iba a pagar 3.000 euros. Porque estaban muy molestos. Porque tenían que desplazarse desde Badalona hasta Manresa. Que era aproximadamente una hora en coche. Y yo les iba a pagar 3.000 euros por los gastos. Obviamente nunca les pagué nada. Pero bueno lo de dedicarse a amenazar judicialmente con cosas que ellos han hecho mal. Pues lo hicieron muchas veces en esa época. Entonces ¿Cómo salieron básicamente impunes de esa denuncia? Pues así. No me presenté. No sabía que tenía que presentarme. En esa época era muy joven. Tenía yo creo que cuando se celebró el juicio 19 años. Y no tenía más remota idea de que tenía que presentarme a absolutamente nada. Y no sabía cómo funcionan esas cosas. Y ya está. Y básicamente hubieron vía libre para decir lo que fueran. Lo que sí que recuerdo es que uno de los policías. Que vino a mi casa a recopilar las pruebas después. Me dijo que les habían hecho un interrogatorio a todos ellos. Y me comentó en confianza. Que básicamente estuvieron tirándose mierdas unos a otros. Al parecer los amigotes que lo hicieron decían que habían sido los otros. Los Auron y Villín decían que ellos no sabían nada que eran solo los otros amigotes. En realidad todos estaban implicados. Y básicamente al parecer les hicieron ahí una tremenda... Encerraron a la policía que lo flipas. Y ellos pues cayeron redondos. Y les habían condenado la verdad. Si no hubiera sido porque ellos no tenían la más remota idea de que eso estaba ahí. Les habían condenado. Y sé de que lo pasaron mal en ese momento cuando les metí la denuncia. Porque ellos realmente habrían sido condenados. Y no hubiera sido porque no me presenté la denuncia. La verdad. Y realmente habrían sido condenados. Ellos lo saben. Yo lo sé. Lo sabemos todos. Y la verdad algo que siempre me enfadó al respecto del tema. Es que hay veces que me da la sensación. O sea por no ser la disculpa que me hubiera gustado que hubiera sido. A veces he sentido la sensación de que no han valorado lo suficiente. Que yo he sido demasiado bueno disculpándoles y perdonándoles. Después de todo lo que pasó. Y además después de que literalmente se libraron de antecedentes. Porque yo no me alcancé a presentar en ese momento. Y porque estaba en fin. Que luego además no lo continué. Porque yo podría. Ya que los hechos no estarían prescritos. Yo podría probablemente haber presentado para que se volviera a reabrir el caso. Ya que no me había presentado en ese momento. Y nunca lo hice. Entonces siento que no fueron lo suficientemente agradecidos conmigo. Tiendo en cuenta todas las cosas malas que me hicieron. Todo lo mal que me hicieron pasar a tan corta edad. Y también me pareció siempre un poco falta de respeto. Lo que hicieron de no terminar de decir las cosas como deberían haberlas dicho. Y es otra cosa también que tengo que criticar de las cosas que hicieron recientemente. La disculpa de Sara. En parte sí se disculpó. Pero en otra parte como que se justificaba demasiado. De repente estaba tan normal pidiendo perdón. Pero de repente cogí y decía. Eso es porque me tienen envidia. Eso es porque quieren ganar fama. Y es como. Todo lo bueno que has dicho antes. Se te cae. En el momento en el que coges y te pones con esa actitud. Literal. Luego también Nauro la cagó muchísimo. Diciendo dentro del directo de Sara. Se puso a decir. No a mí no sé por qué me han metido. No sé por qué me han metido. Nada decirle a la gente que yo mañana haré directo. Hablaré un poco del tema. Pero tampoco os esperéis. Porque en mi caso me han metido por toda la putísima cara. Yo ni he hecho humor negro. Ni he llamado a nadie. Me están metiendo por toda la cara. Y luego empezaron a sacar vídeos de él. Diciendo y gritando. Soy un nazi. Soy un nazi. Soy nazi. Vídeos de él hablando con el aparcada. Que este era un pedazo de enfermo. Y N. Villa es una mujer. Muy valiente. A la cual le tuvieron que amputar las piernas. En un atentado de ETA. Que era un grupo terrorista que había en España. En aquella época. La pobre sufrió un atentado bomba. Y básicamente tuvieron que quitar las piernas. Y había escoria. Con las que ellos se juntaban. De Twitter. Que se dedicaban a tener un Twitter. Que se llamaba aparcada. Ese pedazo de enfermo. Que debería estar en la cárcel. Y un Twitter. Básicamente burlándose de esa pobre mujer. No había hecho absolutamente nada. Y hacía un montón de chistes. Y yo jamás en la puta vida. Le vi ningún tipo de gracia. Y la verdad. La excusita de decir. No es que en 2013. Todo el mundo hacía eso. Yo no hacía eso en 2013. La verdad. Yo mira que tengo cosas cuestionables. Por supuesto. Tengo cosas del pasado. Que he dicho. Que ahora no estoy de acuerdo con ellas. Pero burlarme de una mujer. Que perdió las piernas. En un atentado terrorista. O burlarme de una madre. Que ha perdido a su hijo. Y no se sabe. Que pasó con él. O sea. Son cosas que me parecen. Otro nivel de maldad. Y yo jamás. Nunca, nunca he hecho. Obviamente que tengo comentarios. Malos, feos. Y comentarios con los que ahora mismo no estoy de acuerdo. Hice videos en el pasado. Diciendo cosas de. No sé. Tal vez que no me gustaban. No sé. Los tríos. Y luego no estoy de acuerdo con eso. O cosas de. Más políticas. En las que decía antes. Que ahora no estoy de acuerdo. Pero hacer eso requiere maldad. Requiere mucha, mucha, mucha maldad. Y la cuestión. Y el hecho objetivo. Es que eran malas personas. Lo eran. Si ahora lo son. Ese es el punto en el que. No se sabe. Claro. Lo que es la actitud pública. Ha cambiado. Eso ha cambiado desde hace muchos años atrás. Antes siquiera de esta funa. Eso es un hecho. ¿Vale? Ha cambiado. Ya no hacen lo mismo. Desde hace muchos años atrás. Mucho antes siquiera de cualquier tipo de funa. Desde 2015. Sé que no hacen esas cosas. Por lo menos de 2015. Creo que de 2014 más bien. Pero sé que no hacen esas cosas. Además. El hecho. De que a fin de cuentas. Los dos se disculparan conmigo. A su manera tal vez. Pero se disculparan conmigo. Claro. Hay un punto en el que tú tampoco sabes. No puedes estar dentro de la cabeza de una persona. No sabes si realmente ha cambiado. Si es honesto. Si no es honesto. No sabes si lo está diciendo. Porque tiene ganas de pasar página. De entrar al hacha de guerra. O si realmente. Honestamente. De forma real. Se arrepiente de esas cosas. Eso es algo que nunca sabes. Porque nunca estás en la cabeza de esa persona. Y que es lo que me gustaría. Revisar un poco el pasado de Auronplay. Cosas que a él no le gusta. Que se recuerden. Pero quiero que veáis. Cómo era él. Porque resulta que Auronplay. En el año 2012. 2013. Te metía mucho con los que hablaba muy mal de los frikis. Básicamente era un bully. Las cosas como son. Era un pedazo de bully. Que atacaba a la gente. Solo por ser friki. Porque te gustaban los videojuegos. Porque estuvieras en el ordenador. Eso ahora está muy de moda. Al principio de los años 2010. Y un poquito antes. Eso era mega criticado. Si te gustaba estar en el ordenador. Te gustaban los videojuegos. Era mega criticado. Los que sois muy jóvenes. Eso no lo sabréis a día de hoy. Pero es que tengáis 30 años o más. Sabéis que hace unos años. Eso era lo peor de lo peor. Si tú dijeras que te gustaba estar en el ordenador. Los juegos. El anime o cualquier cosa así. Te llaman friki. La palabra friki. Y básicamente se metían todos contigo. Pues básicamente Auronplay. Antes de meterse con los frikis. Él salía con quedadas de frikis. Lo peor del tema. Es que le hacían bullying. De verdad. La actitud que tienen con respecto a él. Es de total irrespeto. Le hacían bullying explícito. Y vamos a ver un video. Que él nunca ha querido que se vea. De hecho lo bloqueó a través de la network. Y consiguió que desaparecía. Durante un tiempo de internet. Y que de hecho. Debo decir. Que cuando yo lo volví a encontrar. Le dije. Ah este video es muy divertido. ¿Por qué no haces una reacción? Él no quería que ese video se viera. Y no quería que ese video se viera. Por ningún lado. Pero la verdad es que me parece. Que es un video bastante relevante. Profil psicológico en general. Esto que veis aquí. Es básicamente una quedada de frikis. Como se conocía en aquella época. Ahora os digo quién es Auronplay. Hola. Y aquí está. Hola. Ventolao. Hostia. Este de aquí. Es Auronplay. Te daos bien con su cara. Porque lo que va a pasar a continuación. Es relevante. Es él. Curioso. Mira, mira, mira. Ponte para aquí. El asombroso parecido. De las chanclas. De Auronplay. Con los de Sara. Aunque mira. Auronplay la tiene más larga. Y diréis. Bueno, es solo un comentario tal. Pero no, no es solo un comentario. Se ríen de él en grupo. Otra viene y se dedica a arrancarle algo del dedo. El otro se tira para atrás. Se están riendo de él. Es una humillación a fin de cuentas. Lo peor es que este tío. Que el que está grabando. Es un tío bastante mayor. Que yo conocí una vez. En una ocasión. En una que da youtubers. Se va a dar un tío bastante raro. Quedarse con adolescentes. Para además hacer un poco como de bullying. En fin. A mí mucha gracia no me hace este tipo. La verdad. Bueno, si vamos viendo. La actitud que tenían con él. Cuando él era muy joven. Una mente de menta sobre todo. Este es ahora un play otra vez. Algo se están riendo. No sé si hacia él. O si otra cosa. Pero fijaos lo que va a hacer uno de sus compañeros. Así de repente. Por toda la carísima. Fijaos, ¿eh? No me digas que no ha sido espectacular. Lo de la imagen del techo. Oye. Diréis. Ah, bueno. Pero son amigos. Solo están riéndose. No. Al tipo le molesta. A día de hoy que este vídeo se vea. Le molesta. De hecho, este vídeo lo conoce. Prácticamente nadie. No tiene ni la más remodidad que este vídeo existe. Y claramente. Él no se lo está pasando bien. Más que evidente. Auronplay no se lo estaba pasando bien aquí. Todos estaban riendo de él. Otro hacía así como. Ah, ven. Que me la chupas. Fijaos qué más. Se ríen. Bueno, hemos llegado hasta aquí al Mare Magnum. Y ahora ya no sabemos qué hacer. Vamos allí a... Hola. Bueno, eh... Vamos a ir de comprar. Porque es normal. Una quedada y te compras. Porque la albita se queda sin chancla. Y Auronplay nos ha dicho... Auronplay nos ha dicho... Yo sé de una... Yo sé... Sí. ¿Diez? Sí. Yo sé de una tienda. Fijaos que el Auronplay está todo el rato preguntándole... ¿Cuántos megapíxeles tiene? Hombre, a juzgar por la calidad del vídeo... Cero. Pero literalmente es una actitud extraña. Una actitud social rara. Una actitud social propia de las personas que literalmente sufren bullying. Y mientras hace este viejo que... De nuevo, muy creepy salir con adolescentes. Extremadamente creepy. Pero alguna razón esto en el año 2010 no se veía raro. Pues este tipo que está grabando... Literalmente está pasando de él. Y está diciendo... Aquí Auronplay se ha traído esta tienda, no sé qué. Y el otro está intentando hablar, preguntar. Y dice... Sí, sí. Y está todo el rato intentando hacer una especie de broma para burlarse de él. Y fijaos lo que dice. Tienda que yo suelo frecuentar mucho. Y esta es la tienda de Auronplay. Tienen... Tienen Hello Kitty y cosas de estas. A él le gusta. O sea, el payaso este lo que hace es... Pararle, cortarle a Auronplay. Y le dice... Tiene Hello Kitty, cosa que le gusta en él. Porque si te gustan las Hello Kitty, entonces eres menos hombre. Patético. Lo del viejo este, la verdad. Patético lo del viejo este. Porque a fin de cuentas, él está incitando al bullying entre adolescentes. Cuando debería ser la persona adulta. En fin, patético. Y fijaos la reacción de Auronplay. ¿Qué? ¿Cuántos megapíxeles tiene? ¿Cuántos megapíxeles tiene? Cero. Ya te lo he dicho. Cero megapíxeles. Los máximos son... No se lo pone por aquí. Yo lo pone. Está encimado. Ahí va y la harina. No, no. Se me sacaban, ¿no? Perdón, es que tengo el dedo... Sí. ¿No has dicho que deberías ser una Hello Kitty? Intenta buscarla, hombre. Ya me la compré, la tengo aquí guardada. Vale. Fijaos que de nuevo otra vez el viejo vuelve a decir... ¡Vete a comprar a Hello Kitty, hombre! Patético, ¿eh? O sea, literalmente le hacen bullying todos. Y luego automáticamente, fijaos lo que pasa. Que cuando le está haciendo bullying el viejo... El otro payaso aprovecha para dar una colleja. Y entonces, cuando Auronplay pasa unos segundos... ¿Habéis visto? Pasa unos segundos. Que así, de repente decide devolvérsela. En cuanto se la devuelve... El grupo entero actúa en manada, en rebaño... Para meterle a él de collejas. Fijaos. Literal. En fin. Sigamos viendo porque aquí no termina. Pum, pum, pata, pon. Pene. No. Pene no, tienes que decir... Pum, pum, pene, pom. Pene, pon, pon. Pini, pon. ¿Qué te toca? Pata, pata, pon. Dilo. Pata, pata, pata. ¿Qué te toca? ¿Habéis visto lo que dice? Auronplay es un maricón. Y luego lo atrae y dice... Tiene mucha vergüenza. ¿Lo he escuchado, no? Lo que dicen. Patético. Y aún así, el tío salía con estos frikis. Es lo más curioso del tema. De nuevo, esperad que le doy mi valoración personal. ¿Solo los míos? ¿Los ojos de qué sitio? ¿Me gustan estos gentes? ¿Sí? ¿Me gustan estos gentes? ¿A mí me gustan estos gentes? ¿Ya me estoy dedicado? Tú te lo comes todo. Yo me lo como todo. Algo le hace, algo le muerde, algo el estilo y se ríe el otro viejo. Y el video termina diciendo Ahora continúo insultando a los frikis, venga vamos En fin, este video lo republicaron un millón de veces ¿Por qué? Porque AuronPlay literalmente Estaba dedicando a insultar a la gente Pero de todas las maneras posibles y solo por el único Hecho de ser una persona eso, que tuviera Un aspecto algo raro, tuviera una visión extraña Hacía de bully, hacía de bully Totalmente, era un bully, la típica imagen de acosador Escolar era él, su novia De sus amigos, eso es un hecho, negable Pienso honestamente que viendo su actitud como ya era Él, adolescente, ya tirando hacia casi La mayoría de edad, a lo mejor con la mayoría de edad ya Y viendo la reacción que tenía con gente Friki, la cual claramente le estaba Haciendo bullying, y él se dejaba de todas maneras Estoy seguro de que ha tenido ese tipo de actitudes en el colegio También, y una persona que durante el Colegio sufre ese tipo de actitudes, puede tener Dos formas después de reaccionar, puede Volverse anti todo esto, puede anhelar Lo que a él le estaban haciendo, y eso básicamente Creo que es lo que pasó con AuronPlay, creo que honestamente Él era el niño de las collejas, le hacían Bullying por todos lados, y estaba más que Evidente, su actitud era rara, su actitud era Socialmente extraña, y él no comprendía Cómo funcionaban los tratos sociales Y cómo se veía comportar con el resto de gente Creo que el único trato que obtuvo de la gente en general durante toda su adolescencia Y infancia, fue bullying por parte de otros Niños y otros adolescentes, y terminó Comprendiendo que hacer bullying era la forma Correcta de hacer las cosas, porque creo que lo habían hecho A él durante toda su adolescencia y infancia AuronPlay es un macho Tiene mucha vergüenza ¿Sabes lo que dice? AuronPlay Se dedicó a publicar una serie de tweets Muy cabreado por mi crítica En los que me llamaba Que si maricón Que si era un buscafás En respuesta, en lugar de volverse mejor persona Lo que hizo fue volverse lo mismo Que era la gente que se estaba dedicando a acosarle Y durante muchos años, se volvió un auténtico enfermo Por Twitter Estoy seguro de que a Sara le pasaba exactamente lo mismo A pesar de que de Sara no hay ningún tipo de vídeo Principalmente basándome en los comentarios que ya he dicho recientemente De que ella tenía anorexia Y otro tipo de problemas mentales Yo no creo que se lo haya inventado Yo creo que dice la verdad con ese tipo de cosas Pero en lugar de centrar sus problemas emocionales Y los traumas de la infancia y adolescencia En superarlos Los centraban en atacar a otra gente Porque se sentían dolidos con el mundo De nuevo, si han cambiado No lo sé No lo sé, honestamente Solo puedo juzgar lo que han hecho públicamente O lo que han hecho hacia mí Lo que han hecho hacia mí ha sido un cambio Desde luego, mejor que otros Con diferencia Y lo que han hecho públicamente También es cambiar Y han cambiado muchísimo Auron ya no hace el contenido que hacía en Twitter O en YouTube en aquella época De hecho, esos vídeos los tiene todos borrados Si os parece que los vídeos que tiene a día de hoy en su canal Son vídeos horribles porque critica a gente Tenéis que ver los vídeos que subía en aquella época Decía toda clase de insultos y barbaridades YouTube no se lo borraba Así que si han cambiado de verdad No estoy en su mente para saberlo Pero, sí que es verdad Que volviendo a este diagrama Debo decir Que ellos hicieron lo mismo Que el resto de gente Que el resto de amiguitos YouTubers Y acosadores Ellos fueron los únicos que se disculparon De hecho No fueron los únicos que se disculparon Si también fueron los únicos Que cambiaron activamente Su contenido Y las cosas que estaban dedicando a hacer Mientras que otros Estían haciendo la misma mierda De hecho En los últimos Cinco años Creo Auronplay no ha vuelto Siquiera a dar su opinión En nada Ni una sola polémica Nada Se ha mantenido Se ha mantenido lo más Extremadamente Políticamente Correcto Del mundo Que ha podido De hecho Hace un tiempo Había un meme De que la gente Quería el paraguas De Auronplay Porque él realmente Nunca se mojaba Ese era el meme Que había hace unos años Sin embargo ¿Qué hicieron el resto de gente? A continuación veremos Lo que hicieron el resto de gente Y sobre todo la gente Que les está criticando A día de hoy Esos son No solo son igual de malos Que ellos Sino que son Mil millones De veces peores Tienen cero Derecho a hablar Con cero Lo digo en serio Pero Cuando entremos en esta sección Del vídeo Vais a querer Moriros Del asco Que dan Esperaros Que vais a flipar Antes de terminar Con todas las cosas malas Que hicieron Auron y Villín Quiero además comentar Todo el tema De la madre Que perdió a su hijo Y ellos se metían con ella Ellos dicen Que ellos no formaban parte Del grupo de acoso Que se dedicaba A atacar a esta pobre madre Que lloraba la pérdida De su hijo Y lo cierto es que Hasta donde sé Y hasta donde me acuerdo Ellos no eran los que Llamaban a la madre Para darles pistas falsas Y no eran los que Más caña metían Contra la madre Sin embargo Si que pusieron Mierdas sobre la madre Sobre todo Especialmente Sara Y todo porque quería Defender a sus amiguitos De Twitter Que son esta escoria Que antes os mencioné Algunos de ellos Es el que se llamaba Aparcada Que es el que tenía La cuenta en contra Irene Villa Pero debo deciros Y esto es un hecho objetivo Esta cuenta No era Villín Vale Y esto Lo digo tal cual No tengo ninguna necesidad De mentir Ya he criticado Todas las cosas que me hicieron Esta persona aquí No es Villín Nunca lo fue Es un tipejo asqueroso Y repulsivo La verdad No se que hace Fuera de la cárcel Sinceramente os digo Es un tipo gordo y barbudo Que dice ser fotógrafo En fin Un patético Sin embargo os digo Esta si que era El Twitter de Villín Este si que era Su Twitter Esta si que era Su foto de perfil De esto me acuerdo Y lo puedo confirmar Al 100% Esto si que era su cuenta Cuenta que le borraron Por publicar fotografías De niños Y de personas sin vida Y esta foto Donde sale con la muñeca Que pone Auronplay Y un símbolo nazi Esta también es ella Esto no es un photoshop Si es ella Luego Cosas bastante importantes Y relevantes A pesar de que no fuese ella Quien llamase Lo cierto es que Si que formaba parte De ese grupo Y además Defendió activamente A otros miembros De su grupo Con lo cual para mi Tendría que haber Reconocido este tipo de cosas Porque estos tweets de mierda A pesar de que tu digas No bueno Es que ella no llamaba tal Que supongo que es verdad Estos tweets son asquerosos Vale Son repulsivos No tienen ningún tipo de defensa No se lo muestro entero Porque son asquerosos Hacía insultos racistas Otros tweets de En fin Mor negro Llámalo como quieras Este tweet es real El de los nazis De Twitter han envuelto Es real Este de los colombianos No se si es verdad o no Pero no me extrañaría la verdad Este tweet es el que digo Está sacado de contexto Porque se lo está diciendo Uno que era su colega En esa época Este atacando a los peruanos Tampoco se dice es real Pero no me extrañaría nada De este de los niños africanos Si que es real que me acuerdo Este aquí también es real Que me acuerdo Donde dice que las gordas sintetas Deberían plantearse Que han hecho mal en otra vida Y acto seguido Sui También es real En fin Realmente creo que Todos los tweets son reales La verdad Porque algunos los reconozco Yo específicamente Porque los recuerdo De aquella época Se que publicaba cosas Si no exactamente iguales Muy parecidas Y los de todas las cosas Que le decía la madre Eran igualmente horrorosas Jugar con el punto intermedio De decir No es que Nosotros no fuimos Quien la llamó Que nosotros no llamamos Directamente Fueron mis amigos Vale pero es que tú Eran tus amigos Te estabas defendiendo Luego encima Cuando te preguntan Que por qué te dedicaste A ese tipo de cosas En plan de que Por qué publicaste Esas barbaridades En contra de la madre Decía Igual esto tiene algo que ver Y pone una noticia De que la madre Denunció al que se llamaba Aparcada Y entonces ella decidió Empezar a atacar a la madre Y es como Tu amigo estaba haciendo Las cosas mal En un primer momento Y no tienes ningún derecho Aquí a decir a la madre Que es que denunciaste A mi amigo No porque tu amigo Era un pedazo de enfermo mental Y lo sabes perfectamente Luego publicaste Un montón de barbaridades En contra de la madre Y no estaba nada justificado Por eso sinceramente La disculpa que hizo recientemente En parte admite cosas Pero en parte No las admite todas Es como Admítelas todas y punto Si realmente te arrepientes de algo Admítelas todas y cada una de ellas Y ya está Y además la gente publica tweets De cómo han borrado tweets recientemente Billin33 Y Auron22 tweets Y sí es que es real O sea Y aquí es donde viene mi punto principal Yo sé que has cambiado el contenido Yo sé que desde 2015 Ya no haces ese tipo de cosas Yo sé que ahora mismo Te lo das de lo más family friendly Del mundo posible Lo sé De que te has disculpado conmigo Cuando Repito No tienen ninguna necesidad Yo no les tengo amenazados Para que se disculparan conmigo Se disculparan conmigo Porque quisieron hacerlo Y entiendo la parte En la que dice uno Fuá Es que me arrepiento tanto de esto No quiero reconocerlo Porque si lo reconozco Entonces me pongo una peor posición No es que te pones ya en una mala posición Solo por mentir Preferirle reconocerlo y punto Y decir las cosas de forma honesta Pues sí, mira Dice esto, esto y esto Y es más Dice las cosas que la gente ni siquiera sabe Las cosas que tú sabes que hacías Que yo sé que hacías Pero decirlo además Y decir Y esto no lo sabéis Pero también hacía esta cosa Y ser honesto de una vez Creo que es la única forma De realmente poder cambiar algo así Pero si no eres honesto La gente se da cuenta La gente ve que no estás siendo honesto Intentar justificar diciendo No, porque todo el mundo Ha hecho cosas así Porque todo el mundo No, 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 no No es verdad Sí que es verdad Que todo el mundo Tiene comentarios De cosas que no están de todo bien Estas cosas son muy enfermizas Muy locas Y cualquier mínima justificación Ya se toma mal Porque no tiene ninguna justificación No hay que justificar Ni lo mínimo Ni lo más pequeño Ni lo más básico Y yo entiendo que Auron Ahora intenta fingir En plan de Ah, yo no sé por qué me meten en esto Porque es que yo No he hecho nada Pero no, no Habría que reconocerlo Habría que reconocer las cosas de una vez Lo mismo pasó con mi disculpa Con mi disculpa Yo era el único ofendido Entonces yo podía escoger Si ofenderme o no ofenderme Pero con esto Todo el mundo se lo ha ofendido Y la gente no te va a perdonar esas cosas No te va a perdonar Que no seas 100% honesto con ellos Porque sentirán Que le estás tomando por tontos Entiendo de nuevo La parte de ellos De que piensen Es que qué mal dice las cosas No quiero reconocerse de otras cosas Pero eso solo termina jugando En tu contra Única y exclusivamente Aún así de nuevo Voy a intentarse lo más objetivo posible Y vamos a continuar con el diagrama Y es que como veis Ellos publicaron mierdas Filtraron información Insultaron vídeos Amenazas Todo lo que es En internet Todo lo hicieron Pero también es cierto Que son los únicos Que de peor o mejor manera Se han disculpado Los otros payasos Jamás se le habían disculpado Ya no solo conmigo Sino con absolutamente nadie Y que han cambiado el contenido Los demás Basura Escoria infrahumana Que se está dedicando ahora mismo Y que eran sus amigotes De aquella época Siguen haciendo la misma Mierda de contenido asqueroso Sino ahora En el pasado Muy reciente Ellos desde 2015 No han vuelto a hacer Ninguna de estas cosas De nuevo No sé si han cambiado No estoy en su mente Lo mismo Solo se volvieron Más inteligentes Pero un hecho Es un hecho Y es que no han vuelto a hacer esas cosas Desde 2015 Ahora bien Los payasos Que estaban dentro de su grupo Y otros payasos Los represento con este emoji de payasos Porque son muchas personas Que tendría que poner aquí Así que los represento solo Con el emoji de payasos Pasaron un escalón más Ya no hacían solo cosas por internet Como hacían ellos Sino que hacían cosas Mucho más graves Como por ejemplo Lo de venir a mi casa O ir a la casa de otras personas Porque yo también soy una víctima Pero de fin de cuentas Había más víctimas De todo este asunto Y estos dos payasos También iban a la casa de otros Ya lo hemos visto anteriormente Con lo cual para ser justos También pongamos a los payasos aquí Como ya hemos visto Y es un hecho objetivo Ni Auron ni Bijin Vieron nunca a mi casa A pesar de que la filtraron Pero lo que es venir Nunca vinieron Y he puesto más cosas Pero ahora las iréis viendo En este diagrama Que terminaremos de ver Al final del vídeo Porque hay muchas más cosas Que tengo apuntadas más adelante Ahora sí Pasemos a desmentir A algunos payasitos Con set de fama Que se están dedicando Ahora a aprovechar El tren de funarlos Para ganar algo de famita Y algo de relevancia A ellos de nuevo Vamos a despachar a este rápidamente Este tipo de aquí Que se llama Jolimbo Es un tío que de pequeño Tuvo un problema de parálisis Que le afecta al andar Y al hablar Pero no os dejéis engañar Por su apariencia Porque lo cierto Es que no tiene ningún tipo De problema en la cabeza Simplemente tiene dificultad Para hablar y andar En su época Auronplay y la novia Se dedicaban a burlarse de él Y poner comentarios De mierda en Twitter Sobre él Por ejemplo Los siguientes La culpa es de los padres Por hacerle creer Que puede hacer lo mismo Que una persona normal Yo no he venido aquí A sentir una pena por nadie Voy a limpiar con las babas Que salen de tu boca Cada vez que hablas No me hagas hablar Por favor Esto es de Bijin Y también Auronplay Tiene un vídeo sobre él Y en Twitter en su día Se dedicaba a burlarse de él Yo en su día Vale a este tipo de aquí Que ahora vais a ver Lo extremadamente falso que es Fui de las pocas personas Si no la única Que le contactó Diciéndole Tío Deberías denunciar A Auronplay Y a la novia Por acoso Pero este niño Que tiene más sed de fama Que otra cosa Que bueno niño El tío ya tiene pelos en los huevos Pero desde hace un buen rato Lo que hizo fue Usar mi contacto Hacia él Para hacerse amiguito De Auronplay En la época En la que nos llevábamos mal Para básicamente conseguir Un poco de fama de él Y en la época En la que estaba de moda Hablar mierda de mí Y ojo porque aquí viene Una parte bien fuerte El tipo hizo un Mi historia con Dalas Intento de manipulación Donde el tipejo Básicamente se dedicaba A explicar Cómo yo le manipulé Para ponerle en contra De Auronplay Y que él en realidad Estaba muy contento Con los vídeos que le hizo Que hasta se lo enseñó A los padres Y que yo era el malvado Porque le estaba intentando Manipular Imaginaos O sea imaginaos mi cara Cuando vi esto en 2017 Que fue con toda la época Del otro payasito Que ahora vamos a hablar de él Cuando yo veo a este tipo Al cual le intenté ayudar En su día Con el bullying Que le hacían en internet Y me veo que me está Dedicando un vídeo Cuando todo el mundo Está insultándome Y llamándome todo Y me dedica un vídeo Para decir que yo le intenté Manipular Para denunciar a Auronplay Intentando ponerle en contra Bueno el tipo obviamente Hizo lo mismo que hacen todos Que en lugar de disculparse Lo que hizo fue callarse la boquita Y fingir que aquí No había pasado absolutamente nada En vez de pedirme perdón Por supuesto Porque es lo que hacen todos Cuando se han dado cuenta Que le han cagado conmigo Porran todo rápido Y fingen que aquí No ha pasado nada ¿Pedir perdón? No, eso no ¿Por qué? Porque son una basura de personas Y de nuevo Yo no sé si Auron y Bijin Ahora realmente son buenas personas o no Pero son los únicos Que realmente se han disculpado De verdad Los otros payasitos No, no Esos no La cuestión Que el tipo quitó el vídeo Pero obviamente Internet no olvida Y siempre hay formas de recuperarlo Vamos a escuchar Lo que decía él Años atrás Hola a todos Soy Jolimbo Bienvenidos a un nuevo vídeo Hay que tener huevos Que después de 8 meses Que no subo vídeo Tengo que subir uno Hablando de Dalas Pero visto lo visto Lo tengo que hacer Porque yo creo que merecéis Saber la verdad Y para que tengáis Una prueba más Que Dalas Es un manipulador Es el doctor manipulador Soy el doctor manipulador Joder Ya ves Menudo villano, eh Os voy a ahorrar el vídeo Porque son 11 minutos De pura payasería Básicamente se dedica a decir Que yo le manipulé a él Para denunciar a Auronplay Vamos a la parte importante Que es la que nos importa Estoy editando el vídeo Y quiero dejar una cosa cara Que me parece Que no lo he dicho Cuando lo he grabado Dalas Utilizó a sus amigos Y su novia En contra de Auronplay Para que yo dijera Hostia Auronplay en verdad Tiene amigos Y una novia Que se meten conmigo Y seguramente Él también Y en verdad Es una mala persona Pero eso nos hace Porque una cosa Es él Su personalidad Y pues hay Sus amigos Que él No puede hacer nada Como son Claro, por supuesto Su justificación En ese momento Para defender a Auronplay Que ahora le ataca Es que claro Auronplay no maneja A su novia Y sus amigos Claro Sus novia y sus amigos Le hacen bullying A Colimbo De nuevo Auronplay también lo hacía Pues claro Él no los puede controlar Y fijaos lo que voy a decir ahora Que aquí viene la mentira gorda, eh Por Twitter Me acuerdo yo Pero bueno Más adelante Hablé con Auronplay Le dije Oye ¿Por qué se mete Tu novia Conmigo Y tus amigos? Y lo único Que pudo hacer Me dijo Yo puedo hablar Con mi novio Para que no lo haga más Y efectivamente Hasta me pidió perdón Pero con sus amigos Vaya Hasta te pidió perdón Qué curioso ¿Verdad? O sea que todo terminó bien Y entonces Dalas qué malo Dalas malísimo Porque Dalas está intentando poner A este pobre chico En contra Auronplay Cuando Auronplay Me pidió perdón Y está todo solucionado Entre nosotros Qué malo Dalas Que intenta ahí Hacer que jodísmo La denuncia Me pidió perdón Ah Pero qué pasa Que ahora Al tipejo este Cuando le conviene De pronto se pone A funar a la billín Y además Con dos huevos Dice Sé que han pasado Diez años Y seguramente Se arrepiente Y pide disculpas Públicamente Pero a mí Nunca me ha venido Personalmente A pedirme perdón Qué Mentiroso Me pidió perdón Es que son todos Unos mentirosos Te lo juro Me siento aquí Que estoy viviendo En el show de Truman Te lo prometo Siento que hay Constantemente cámaras Grabándome Y que yo soy el único Que tiene sentido Desde esta puta Historia de mierda Son tan mentirosos Tan falsos Coño Es que de verdad Me hace pensar Que de verdad A lo mejor Soy yo el que tiene un problema Que soy yo el que Tengo un problema Por ser honesto Con las cosas Este tipejo Básicamente Cada vez se dedica A hacerse La pobrecita víctima Porque Ay mírame Pobrecito Que he tenido Una parálisis facial De pequeño Hace lo que le conviene Cuando le conviene Y todo se ha dicho Este niño En 2013 Se dedicaba a insultar A la gente por Twitter Y a mandar fotos De su miembro también Que hasta se lo filtraron De las veces que lo mandaba No es que fue una blanca palomita Porque su comportamiento Era cuanto menos Tóxico Y básicamente El año 2017 Como todo el mundo Me llamaba de todo Fijaos lo que decía de mí Que esto es muy fuerte Lo de este tipejo Os quería explicar Cómo me intento manipular Haciéndome pasar Como amigo suyo Pero hoy Es verdad Y espero Que le hagáis Una cruz Que no le sigáis más Durante este tío Porque No vale la pena O sea Es un manipulador De cuidado Yo Y todo eso Que ha salido De la luz Que tiene denuncias De abusos De menores Que pedía fotos Pues tío Y creo que nos quedamos cortos Creo que hay muchas cosas Que no sabemos Increíble Lo de este tipejo Impresionante Que par de huevos que tiene Después de calumniarme abiertamente Después de yo haberme interesado por él Porque a él le estaban haciendo bullying Y yo recomendarle Oye tío Denuncia Lo que hace es aprovechar Esa conversación que tuve con él Para decir Me manipuló Ah pero por supuesto O sea es una cosa graciosa Que cuando le convenía al tipo Ahora está escrachando a Auron y Villín Pero en su día Ah en su día En su día se hacía fotos con Auron En su día Mira Fotitos con Auron Ahora que está mal visto Le ataco Así son todos estos payasos De verdad No hay quien les dé nada de credibilidad Porque no tienen ninguna Hacen lo que les conviene Cuando les conviene Se suman a la turba Cuando les conviene Y yo siempre me niego A sumarme a la turba Me puto Niego Ya no te voy a ti a aplaudir Ay pobrecito Cuando no es que ha sido Igual de malo que él Es que ha sido peor que él Porque de nuevo Auronplay fue malísimo Muy mala persona Pero por lo menos se ha disculpado Tu payasín Jamás en la vida Has tenido los huevos de disculparte Lo has borrado todo También lo hizo Pero tú lo has borrado todo Y te has callado Y no has pedido perdón A nadie Y a mí en 2017 Después de yo haberte intentado ayudar Pones a decir Que me hagan la cruz Y que todo lo que dicen de mí Es todo verdad Que par de huevos De verdad Que par de huevos Te lo juro Ojalá hubiera empezado a responder Antes a la gente así Porque en 2017 Yo es que no respondí a nadie A nadie Increíble de esta gente Ah y por supuesto Nadie se acordaba del tipo Pero después de todo este recimiento Me habéis devuelto las ganas De hacer algún que otro directo Ah vale Ok Bueno está bien Por famita No que va Que va 2,6 millones de visitas El tweet 2,6 millones Flipa ¿Eh? Flipa Hay otros casos más De otros payasines Que hay por ahí Que en su día eran amiguitos De Auron y Sara Que hacían exactamente La misma mierda que ellos Pero la verdad honestamente Es que son tan irrelevantes Para esta historia Y hay tantísimos El vídeo es tan largo ya Y si queréis hago otro vídeo aparte Solo hablando de esto Tal vez en el canal de Dalas Sin Filtros No es que son tan poco relevantes Para esta historia Que en sí lo puedo resumir A todos como lo mismo ¿Vale? Todos los que veis De streamers Funándolos a ellos Eran amiguitos suyos En su día Y hacían la misma mierda Exactamente Que hacían ellos Con la diferencia de que Nunca jamás en la vida Pidieron perdón Por nada de lo que hicieron De hecho Siguieron con la actitud De acosadores enfermizos De siempre Y todos sabéis De los que estoy hablando ¿Vale? Gente que eran amiguitos También del Rubius Gente que ahora se las dan De streamersitos patéticos Que no llegan ni a dos viewers Toda esa gente Que a diablo les está funando Son gente que ponían Las mismas burradas O peores Que ellos en su día Ya se las quieren dar De moralistas ¿No? De Oh Antes la moda era ser nazi Y ahora la moda es ser Aliado feministo ¿No? Ya se las dan todos De aliado Pero en realidad Son la misma mierda Que eran antes Exactamente lo mismo Sigue siendo el mismo perro Solo que con un collar distinto Y entrados en esta parte Del vídeo Voy a aprovechar Para pedir perdón A pedir perdón Porque hay una persona En específico Que le dije cosas Que no tocaba Le dije cosas Que no tocaba A Wismichu Porque en su día Le llamé Wismochu Wismochu Por lo de las lágrimas Que habían tantas Que hay que limpiarlas Con un mocho ¿Vale? Por eso lo de Wismochu Porque no lo entendiera En su día le llamé Wismacho Por básicamente De edad en Chatroulette Sin su consentimiento Y luego dedicarse A subirlo eso a su web Para venderlo Con enlaces de pago Pero no Eso era un nombre Realmente que no tocaba Decirle Porque Wismacho De alguna manera Se podía considerar Que era un macho ¿No? En vez de machista Se podía considerar Que era muy macho ¿No? Y no es algo correcto La verdad No es algo correcto Por eso le quiero pedir perdón A Wismichu Y decirle que El nuevo nombre correcto Es Wismichuk Ese es el verdadero nombre Que te toca Realmente ¿Por qué Wismichuk? Además le va perfecto No sé como antes No se me ocurrió Sinceramente Es algo que Pido perdón honestamente Desde aquí a todos Es algo que Me arrepiento tantísimo De no haberme Pensado en ese nombre antes De verdad Me siento honestamente Decepcionado de mí mismo Y te pido perdón Wismichuk De verdad te lo digo Perdón Porque te va como al pelo Os explico por qué Básicamente Bueno dos motivos principales Primero de todos El tío está obsesionado Con hacer lo que sea La mujer con la que esté Y tiene una obsesión insana Con siempre hacer Lo que sea Que le diga a su novia Así es como Si claro Lo hago Que tengo que mentir Y calumniar a alguien Si claro Lo hago Que tengo que hacer Todo lo que me digas Novia Claro que si Lo hago Literalmente el último tweet Del tipo Es funando Al Javi Oliveria Porque se dedicó A ligar con Miare Que es O sea es mi ex Su actual novia Si su actual novia Y la anterior era Ingrid Que también era mi ex Y luego era su Ahora ex novia también Pues se está dedicando A funarlo Porque Javi Se puso a ligar Con mi ex Cuando eran amigos Oh Que terrible Wai No me la puedo ni creer ¿Y por qué? Porque resulta que mi ex Tenía 19 O 20 Y él tenía 30 Oh Que terrible Eh Si Es verdad Tu ya no sabes ni lo que dices Pero esto es como un constante Publico lo que me digan mis novias Y así va este tío en bucle Con lo cual lo de Wismicook Le va Vale Nunca más Lo siento de verdad Nunca más volveré a llamarte Wismacho ni Wismocho Te lo prometo Wismicook Ese es el nombre Que tendría que haber sido Desde el principio Aquí viene la parte más relevante todavía Para el nombre de Wismicook Y es que resulta Que recientemente Él puso un tweet diciendo Este juego sale la misma semana Que una novia ¿Quién será? ¿Quién será? Me dejó por su mejor amigo Tras media vida esperándolo Terminó siendo W Da igual La cuestión es que En esta fecha Cuando es el lanzamiento Resulta Que Ingrid dice El 13 de junio Hace casi 5 meses Que decidí ponerle fin A mi relación con Isma Déjame entender una cosa ¿Vale? Porque esto también Es bastante relevante Para lo que ocurrió anteriormente ¿Os acordáis que En la última movida De todas Donde el tío terminó Viéndose que era un pedazo De mentiroso De mucho cuidado Que expuse todas sus mentiras Recientemente Y el vídeo final Que le hice De Así sigue mintiendo Wismichu Que si no lo habéis visto Os lo recomiendo ver Con este vídeo se terminó Todo Pues según ellos Habían terminado muy bien Y no era verdad Que Ingrid fuera diciendo por ahí Que Wismichu Le había puesto los cuernos Con mi ares No es verdad Y ahora de repente De la nada Cuando el tío no tiene Nadie con quien pelearse Ni nada que decir Sobre su ex novia De repente coge Y suelta públicamente Que Ingrid le fue infiel Con su mejor amigo Vale Tienes un problema Wismichu Te lo digo en serio Tienes un problema grande Cuando no tienes a nadie Con quien pelearte Buscas peleas de la nada Es más Me has mencionado En todo este tema Y sabes perfectamente Que esa es tu perdición No puedes mencionarme Sin que yo coja Y te desmienta Una y otra Y otra vez Y constantemente Con respecto a la gente Has quedado como un mentiroso Puede que en 2017 La gente dijera Ay que razón Wismichu Me encanta lo que dijo Sobre Dalas Pero desde hace unos años Para aquí Todo el mundo vio la verdad Todo el mundo vio Que eres un mentiroso Y que eres extremadamente Cobarde No solo eso Sino que además Has mentido una y otra vez Diciendo que no tenías Antecedentes penales Cuando sabes perfectamente Que los has tenido Por supuestísimo que sí Que te condenaron Porque casi matas A alguien de un botellazo Y esta es otra parte También bastante importante De mi diagrama Es que las siguientes partes De mi diagrama Ya que te gusta ahora mismo Funar, Auron y Villín Y ahora vamos a ver sus tweets Aquí no solo tenemos que poner Al resto de payasos Que siguen haciendo Las mismas acciones Que hacían en su día Sino que además Tú te dedicabas también Vamos aquí a poner Este payaso también Que te representa Montar denuncias Para hundir vidas En este caso a mí Pero también a otras personas Grabar a chicas Desnudándose sin consentimiento Y algunas menores Y luego acosarlas Por Twitter Que eso lo hacías tú Y por supuesto Casi matar a alguien De un botellazo Eso lo haces tú Y encima lo niegas Ni siquiera te disculpas Si a la primera y a la segunda No me enseñaste las tetas A la tercera va la vencida ¿No? Dicen que es así Sí, hija de... ¿Habéis visto eso? Lo interesante de este caso Es que al wismacho delincuente Se olvidó censurar el Twitter de la chica Vamos a consultar en Twitter A ver que clase de interacciones tenía Resulta que hemos encontrado Tweets del año siguiente De 2014 Felicitándola Por cumplir 15 años Lo cual esto quiere decir Que wismichu le pidió En tres ocasiones diferentes Y de forma insistente Y como la chica no se los dio La insultó A una chica de 14 Tenemos además Tweets de seguidores suyos Recriminándole en aquella época Y le dicen ¿Qué te vas? Ah, eh, arroba Laura Solo tiene 14 años Te pierden los pechotes Eh, cabrón En este clip Presiona a una chica de 17 años Para que le enseñe los pechos Dice explícitamente que Va a utilizar sus superpoderes De youtuber Voy a utilizar mis superpoderes De youtuber Ahora mismo Ahora solo hay que esperar Puedes entrar en Twitter y tal Dentro de unos minutos, ¿vale? Va a caer presión sobre ti Repulsivo Este es el mismo chat roulette Publicado el 12 de septiembre Lo podéis ver en este tweet Aquí lo podéis ver La chica cumple el 18 El 17 de marzo de 2014 En la fecha de grabación del vídeo La chica tenía 17 años Tenemos mucho más Este otro clip Del chat roulette número 4 Publicado el 21 de febrero de 2013 Pruebas Y aquí pone claramente Como la chica tiene 17 Y lo pone tal cual En su descripción de chat roulette Edad 17 Localización Colombia Fijaos lo que hace el tipo, ¿eh? Se pone a hacer un jueguito asqueroso De ponerse a hacer así Con las manos Para intentar que la chica Le enseñe sus partes Aquí tenemos otro tweet Afirmando Tal cual que seguía A una chica Que nació en el 98 Y esto estamos hablando Del año 2013 Que tenía 15 años Y le dicen Que tiene 15 años Por favor Y él dice Que básicamente la sigue Porque le mandó Este tipo de fotos Fijaos en estos tweets Ya lo sé Que tengo 14 años Pero no soy tan tonta Fijaos la fecha 4 de marzo de 2013 14 años para 15 Que no te dejen estar Con tus amigas en San Juan Harta de todo 2013 Wismichu Me aburro en clase Y chequeo seguidoras Me van a llevar preso Tenemos tweets sueltos Que no sabemos A dónde llevan Porque probablemente El tipo los haya borrado Que dice El lunes ¿Te acuerdas? Y esto es del 12 de octubre Como si hubiera pasado tiempo Y da la sensación Por otros tweets De que hayan quedado en persona Él respondiéndole diciendo Tienes cara de 15 años Jaja Y se ríe Esto es de verdad Me dan ganas de vomitar De leer esto honestamente Si lo anterior nos bastaba Aquí podéis ver Un tweet que ya no está disponible Porque la chica lo habrá borrado Por pura vergüenza El tipo le responde Wow Probablemente sea fotos Pues de eso Y él dice ¿Ves? Así es como una se gana un follow O sea Así es como ella se gana Que el dios Wismichu Que siga ¿Qué edad tenía esta chica En el año 2013? En marzo Bien pues tenemos un tweet de ella De año 2020 Diciendo que tiene 22 años Le resta 7 a 22 Y que te da 15 Con lo cual Revisando un poco el diagrama Por supuesto que Auronplay y Bijin Han hecho cosas horrorosas Han sido malas personas Y no se han disculpado correctamente Pero lo han intentado ¿Vale? Lo han hecho de cierta manera Y cierto es Y esto es objetivo Que han cambiado el contenido ¿Vale? Esto es tal cual Pero el resto de payasos Que están funándoles Literalmente son peores que ellos Por lo menos no he visto En qué momento ellos Han ido a la casa de nadie Ni la mía ni la de otra No he visto en qué momento Ellos casi matan a alguien De un botellazo No he visto en qué momento Ellos se dedican A grabar a chicas sin consentimiento Menores además Y a publicar Sus vídeos sin censura En su página Para que todo el mundo lo vea Y encima se dedique Después a republicarlo Una y otra vez Y vamos a hablar De quién tiene que callar Y quién es mala persona aquí Voy a cerrar un poco el pico Porque ¿Sabes qué? De todos los aquí presentes Es el único con antecedentes penales Por casi matar a alguien Ahora sí vamos a ver El hilo de Wismiku Porque esto la verdad Es que es relevante Al principio la verdad Me daba igual Yo estaba de fiesta Con mi novia Y estaba como Venga me la suda completamente Porque es tan irrelevante Este señor Pero claro Tuvo que aprovechar su irrelevancia Para decir Voy a hundir al que en algún momento Fue mi amigo Y se hace por supuesto El víctimas No voy a comentar nada personal Pero esta persona O sea Sara Está hablando de mí En un stream de 100.000 personas Es como Ahora te haces la víctima Él estaba dedicándose a retuitear Cosas en contra de ella Aunque no hubiera puesto nada Él personalmente Estaba poniendo cosas en contra de ella Y luego se sorprende Que la otra le mencione XD Y dice Todos tenemos un pasado Al que nos podemos arrepentir Más o menos Perdona Ellos fueron malas personas Sí Pero tú No eres una mala persona Eres un delincuente Condenado Penalmente Y desde hoy Y hasta el final de tus días Cualquier persona Podrá decir Que eres un delincuente Y que tienes Antecedentes penales Cualquier persona en el mundo Le puede decir a Wismicuk Eso Una y un millón de veces Cierto es Que ellos han sido malas personas En el pasado Pero por lo menos Se han disculpado Y han cambiado el contenido Tú sin embargo Te has dedicado a intentar Hundir a quien podías En este caso Lo has intentado conmigo No lo conseguiste Al final terminaste tú solito hundido En una cueva De la que ya Nadie se acuerda de ti Y tienes tu voz de hablar Del tema Lo que ha hecho Sara No es ese pasado Sino es como trata Sus seres cercanos Managers amigos E incluso pareja Perdona ¿Vas a hablar tú Que tienes un tweet De hace apenas unas semanas Tirándole mierda a tu ex? O sea Tirándole mierda a Ingrid Por toda la carísima ¿Qué te ha hecho la chica a ti? Para que de repente La menciones de la nada Tú vas a hablar De cómo tratas A sus seres cercanos Cuando tengo A un amigo tuyo Bueno Ex amigo tuyo Al cual le grabaste Borracho Mantendo relaciones Con otra chica A escondidas Y luego te dedicaste A difundir eso Por un grupo Con tus colegas ¿Tú vas a hablar De cómo tratas A tus seres cercanos? ¿Tú? Oye Pero escúchame Que si quieres decir Que lo que acabo de decir Es mentira De nuevo Atrévete Atrévete A decirme Que es mentira Vente Y te coloco en llamada Al mismo tío Que por cierto Tengo las capturas De ese chat de grupo Que tenías tú con él De cómo le hundías Y le hacías una cantidad De bullying A tu supuesto amigo Del cual en realidad Te aprovechabas Para salir de fiesta Y de cómo le grabaste A escondidas Eres así de pervertido Y filtraste su vídeo Mantendiendo relaciones Con otra chica Que no conocías de nada Estando borrachos los dos Es que tienes un par de huevos Si es que fue a hablar Este tío Fue a hablar El menos indicado Y dice Y es un hecho más que Empeorar Desde que se ha hecho famosa Y tiene poder Pero vamos a ver Cómo que ha empeorado Al contrario Cuando no era nadie Era una nazi Y después cuando se ha hecho famosa Ha cambiado el contenido Entonces No ha podido empeorar Al contrario Que tiene mucho que perder Pues sí Tiene más que perder Eso sí que es verdad Pero eso no significa Que ha empeorado Empeorar no ha empeorado Objetivamente no ha empeorado Y dice Por un lado ejerce ese poder Para hacer daño Y quedar por encima De la gente que la enfada Claro Por eso cuando se hizo famosa Conmigo se disculpó ¿Verdad? No digas mentiras Wismicook A ti lo que te pasa Wismicook Es que te jode Que tú te hayas quedado En la miseria más absoluta Y ellos te hayan pasado Por banda Como les ha dado la gana Porque para quien no lo sepa En 2013 Wismicook Estaba por encima De Auronplay Y se mantuvo bastante tiempo Por encima de Auronplay Pero con el tiempo Wismicook Fue quedando cada vez Más olvidado Más atrás Y ahora Wismicook no es más que Una sombra De una pesadilla del pasado No es nada más Ya nadie te tiene miedo Wismicook Tu palabra ya no vale No tienes credibilidad De ningún tipo Porque la gente se ha dado cuenta De las mentiras Una detrás de otra Que no has parado De decir incansablemente Y es que hasta en este lío de mierda Vamos a desmentir cosas Que incluso Es que es muy bueno Porque él mismo Se expone a sí mismo Es muy gracioso Pero además Ni siquiera se da cuenta Ese es el nivel que tiene Todo el mundo ha visto Lo mentiroso que eres En el simple momento En el que eres incapaz De atreverte A hablar cara a cara conmigo Porque sabes Que se te caen Todas las mentiras Se te caen Una detrás de otra Por eso tú Solo sabes hablar Con vídeos guionizados Con tweets de mierda Y eres incapaz De hablar Porque sabes Que tú te escudas Siempre En la manipulación mediática Y nunca terminar De decir todo Y nunca ser honesto Porque sabes Que tienes mucho que esconder Y siempre lo he dicho Nada debe Nada teme Y tú tienes mucho que esconder Por eso lo que hace Es lo que hace a continuación De hablar de procedimientos judiciales Pero lo habla a su manera Sin mostrarlo todo Por supuesto Ahora veréis más Que es muy divertido Y continúa Sin ir más lejos Cuando le pidió disculpas A Dalas En cierto vídeo Donde se ve claramente Nerviosa y coaccionada Vaya Está nerviosa y coaccionada ¿No? Vamos a ver Vamos a ver el vídeo ¿No? Vamos a verle esta pobre carita De nervios y coacciones A ver lo nerviosa que la veis Es un vídeo que dura 32 minutos Recomiendo verlo Si no lo he visto todavía Famoso de Que suena metálico Y que sangra O algo así Y era como Reemplazar un bebé Por las comunidades detenedores O algo así No me acuerdo muy bien ¿A mí te suena el chiste? No, no, no Pero es que había chistes Muchísimos amigos Que muchos tweets Ni siquiera Los escribía yo Porque lo decían Y yo lo escribía Y era así Entonces Claro Ella Le estanza Ponía cosas Cuando baste un poco de Tu texto de Twitter Sobre todo Del 2012 2013 Que ni siquiera Era en España O sea Era Se hacía este tipo de humor Pero a nivel 10 Qué nerviosa Se siente los nervios En sus ojos El Wismicu En su etapa De irse a la cueva Ha desarrollado Poderes mentales Y con esos poderes mentales Ha sido capaz De tener telepatía Y es capaz de ver Cómo ella está Claramente nerviosa Y coaccionada Tanto Que da miedo Oye Bueno Él se cree que ha desarrollado Poderes mentales En realidad Ha desarrollado Problemas mentales Eso sería lo más justo Que decir Ahora quien se piense Que esta chica Hablaba conmigo Estando nerviosa Y coaccionada Vale Tiene un problema Pero no aquí En todo el mundo Os invito a ver el vídeo ¿Verdad? Y me decís A ver que alguien Tenga los huevos De decirme Está claramente nerviosa Y coaccionada Adético eh Fijaos que siempre Wismicu Intenta darle a todo El aire que a él Le conviene ¿No? Siempre lo pinta Todo de la manera Que a él le parece Correcto Para hacer que la gente No piense Ah no Se disculpó Sara con Dalas Porque se sentía mal Por todo el acoso Que le hizo Sara a Dalas Y entonces Se disculpó con él Por eso No Disculpó Porque estaba Coaccionada Es lo siguiente Wismicu Que los aviones Nos fumigan Que la tierra es plana Vete a saber Nunca sabes por dónde Te va a salir Este Wismicu Y ojo Porque aquí es no Y la parte buena eh La parte donde se delata A sí mismo Y ni siquiera se da cuenta Dice Que Sara me pidió perdón Porque fue porque tenía miedo Ya que la estaba amenazando Con publicar cosas Que han salido a luz Este fin de semana Y muchas otras más turbias Que pedazo de mentiroso Que eres De verdad Es que es un mito a mano Os lo digo en serio eh El tío miente Sabiendo que se le puede desmentir Pero claro Que pasa Que mucha gente No se dedica a desmentirlo Y con lo cual puede mentir a sus anchas Llevan publicando Desde hace años atrás Esos mismos tweets Y yo no tengo más Fíjate Año 2021 Los mismos tweets Junio 2021 La misma foto de perfil Y tú te vas a poner a decir Que yo iba a publicar algo Que la gente no sabía Que estaba allá Todo el mundo lo tenía ¿De qué hablas? De verdad Como te gusta mentir eh Pero te gusta mentir tanto Es que te desmientes tú solo Ya os lo dije antes Yo no la amenacé con nada De hecho ni siquiera hablé con ella Ella habló conmigo A través de un conocido Y ella ni siquiera sabía Que yo le estaba preparando un vídeo a ella Porque yo no lo dije públicamente Patético eh Patético Y aquí es lo que dice Después Cuando yo tuve que defenderme Meses después Del daño que me hizo Dalas Tiene huevos ¿Eh? El Wismikuk Tiene huevos El Wismikuk Ahora resulta Que él se tuvo que defender Del daño que yo le hice a él Claro, claro Todo el sentido del mundo ¿Recordáis antes cuando estábamos hablando De que por lo menos Auron y Villín Nunca vinieron a mi casa? Bien ¿Recordáis que antes dije Que recordáis el nombre Monistrol? Ahora viene vuestro premio Disfrutad vuestro premio Porque es el momento Resulta Que Wismikuk Fue desde Madrid Porque en ese momento Vivía en Madrid Expresamente Hasta mi pueblo Monistrol de Montserrat Solo para hacerse una foto Y colgarla En Twitter Porque el tío no paraba Por cierto De amenazar en Twitter Bueno estaba pidiendo un Twitter Todo el rato que yo Acabase con mi propia vida Se lo pedía a él Explicamente en Twitter Y luego además Se ponía a decir Que él me iba a agredir Físicamente Y específicamente Fue a mi pueblo Obviamente No se le ocurrió Si quiera pensar En tocar el timbre De mi casa Pero si que se le ocurrió Ir hasta mi pueblo Que por cierto Este cartel Estaba a 100 metros De donde estaba mi casa En ese momento Bueno creo que el cartel Lo han quitado antes Estaba aquí Pero básicamente Mi casa estaba aquí O sea Era literalmente Cruzar el puente Y ya está Y ahí estaba mi casa Literalmente Que risa eh El tipo también fue de estos Que también vino a mi casa Y se atreva a decir Que él se defendió Del daño que yo le hice Cuéntame otro chiste Wismikuk Por favor Para más información Sobre esto Tenéis el vídeo Que le hice Que ahí resumo Un poco todo Y dice Aprovechando esas disculpas Y entre otras cosas Dijo que yo La había coaccionado Para tener esa conversación Conmigo Aquí se refiere a que En el vídeo de después Sara me dijo a mi Que él se dedicaba A ser súper pesado Con ella De que por qué Ella había hablado Conmigo Y básicamente Lo que se dedicaba a hacer Era básicamente A presionar a Auronplay Porque el tío de verdad Está obsesionado conmigo De hecho una cosa también Que le pega mucho Con lo de Wismikuk El tío en su época Hace muchos años En 2013 Estaba obsesionado Con Scott Pilgrim Yo nunca he visto Scott Pilgrim Pero sí que sé Con los exnovios De su novia Y como que tiene una película En la que tiene que Destruir o matar A los exnovios De su novia Es un rollo así Es como Estás así de enfermo Literalmente O sea Estás obsesionado Con el exnovio De tus novias Porque siempre vas Y una exnovia mía Pum La otra Y así todo el rato No pues Que bien eh Realmente ahora entiendo La obsesión por Scott Pilgrim Ahora lo entiendo Ahora lo entiendo Era unos dibujos Cartoon, anime No sé ni de qué era De aquella época Y entonces pone lo siguiente Que eso también Le desmonta más todavía Es que publica este chat Con Sara Que por cierto este chat Está más que desmentido Ya lo visteis en el último vídeo Que le hice Pero vuelve a sacar otra vez De nuevo Al tío no sé Como que le gusta Todo el rato sacar La misma tontería Una y otra vez Es como Espera que la gente Se olvide de que esto Ya está más que explicado Para que como que la gente Se olvidó de que ya estaba explicado Pues hay que aprovechar Para no hacer la misma acusación Lo mismo que me dice A mí en su día Y fijaos Lo mal de la cabeza que está eh Pues mira todo Que se desmiente él a sí mismo Diciendo Esto lo dice Sara Misma soy Sara Me ha dicho Raúl Que te has quedado un poco rayado ¿Quieres hablar? Fijaos lo que os dije antes eh Pues estaba diciendo la verdad Idealmente Él se dedicaba A llorarle a Auronplay De que ¿Por qué Sara La pido perdona balas? ¿Por qué? Y él dice Ojo a la obsesión Que se enfermiza eh Yo no sé como él Tiene los huevos de pública De este chat Cuando cualquier persona Con dos dedos de frente Se da cuenta de lo loco que está Dice Yo sé que a este pavo Le tenéis miedo Igual que todos Hablando de mí Vale yo soy el pavo Pero no creo Que esta sea la solución Ni de lejos O sea déjame entender Déjame entender Según la lógica de Wismiku Vale Sara Como ya sabéis Me estuvo acosando La denuncia que os acabo de leer Todo el rollo ¿Vale? Para él La solución No es Enterrar el hacha de guerra Y ya está Porque yo con Sara Nuevo No tengo ninguna amistad Ni ya tenía ninguna necesidad De seguirme hablando Nada Para él la solución Nunca va a ser Enterrar el hacha de guerra Y dejar los malos rollos atrás No 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 Nunca va a ser esa la solución Para nada De verdad es muy loco eh Realmente hasta preguntarte ¿Qué cojones Le he hecho yo a este tío Para que esté tan obsesionado Conmigo A estos niveles De quererme ver hundido A costa de lo que sea Dice No es la solución Ni de lejos El que Pedirme perdón Por haberme hecho cosas malas Y entonces ¿Qué es la solución? Matarme Está muy loco Y fijaos Aquí se desmiénte El asimismo también Y dice Lo que soy incapaz de entender Es que siendo los canales Tan grandes que sois Le bailéis el agua Y entréis en su juego Él mismo aquí reconoce Que ellos no tenían Ninguna necesidad De disculparse conmigo Pero ninguna ¡Ninguna! Es más Yo le podría haber hecho El vídeo a Sara Y habría dado totalmente igual Las cosas como son Hay gente que le da totalmente igual Lo que yo diga Por ejemplo El Coscu Todos sabéis que recientemente Le hice un vídeo Y el tío es un violín Pero con todas las palabras Le hice un vídeo recientemente Al Coscu Le banearon de Twitch Le hicieron algo La gente dejó de seguirlo En absoluto Se la sudó Que fuera un violín Solo a la gente inteligente Le importó lo más mínimo Del resto El tío sigue con su vida Como si nada Y si que le han denunciado Por las mierdas que hizo Están para denunciarle Porque es un pedazo de abusador Pero de los grandes Él sabe perfectamente Me daba totalmente igual Si yo le hacía un vídeo a Sara o no Sara se disculpó Porque quiso disculparse Y punto Y el mismo lo dice aquí El mismo se desmiente a sí mismo Y no se da ni puta cuenta Porque no le da para más Son los poderes mentales Que ha desarrollado en la cueva Y fijaos lo que dice O sea Es tan narcisista Da mucho miedo esto Porque empieza a decir Este señor y su grupito Ya tienen para joderme la vida Un año más Pero como puede ser tan narcisista Es que no me lo explico eh Que nivel de narcisismo ridículo tienes En los 32 minutos Que dura este vídeo No recuerdo haberte mencionado Ni una sola vez Si como mucho por encima Al vez Porque a lo mejor había algún tipo de relación No sé Con algo de mis ex No lo sé Hace ya dos años este vídeo Son 32 minutos Pero definitivamente sobre ti No trataba Pero espérate un momento Que tú vas a tener los huevos tan duros De decir que Yo te jodo la vida ¿Perdón? Vamos a recordar ¿Cuántas veces fui yo a tu casa? Ah sí Ninguna Vamos a recordar ¿Cuántos vídeos te hice yo Calumniándote Y llamándote cosas que no eres? Ah sí Ya recuerdo Ninguno Todas las cosas que he dicho yo de ti Son con pruebas Tal cual Y todas las cosas que tú has dicho de mí Son puras calumnias Una detrás de otra Y lo he demostrado aquí Y todo el mundo lo ha visto De nuevo Tienes huevos Intentar de verdad Decir lo contrario Si verdad te quieres dedicar a decir todavía Lo de Sabes lo que le hizo a Ingrid María y muchas más personas Que han pasado por su vida Uy por Dios Relaciones de un año que Bueno Relaciones adolescentes A los cuales la verdad Le di muchísimo De hecho Recuerdo otra vez más Con Ingrid yo salí cuando tenía 17 años No tenía tanto para darle Digamos Pero con María específicamente Recuerdo Yo le di fama Yo la enseñé a editar Yo le enseñé a grabar los vídeos Ella se hizo conocida por mí Yo le di un trabajo Y lo hice queriendo hacerlo Porque estaba siguiendo con ella Y en ese momento la quería ¿Pero qué le hice? No le hice nada A ninguna De hecho Demasiadas cosas buenas hice Sinceramente os lo digo Que fue la relación perfecta Claro que no fue la relación perfecta Hubieron problemas Como en todas las relaciones Que hay problemas Pero estas dos personas Me querían sacar 240.000 euros Me denunciaron en un plazo de dos años Diez veces Directa e indirectamente Y me querían meter 30 años en la cárcel ¿Qué le hiciste? De verdad De hecho Hemos tenido ya un montón de vídeos Leyendo sus denuncias Y como decían Que le abandoné una rotonda Cuando aún todavía No tengo carnet de conducir En fin Y luego te lo puedo decir ¿Sabes? El acoso al que me han sometido a mí No sé si os acordáis En 2018 Subí un vídeo Públicamente ¿Vale? Después de muchas veces Ofertar otra vez De mis abogados De no valorar nunca más del otro Borrar los vídeos Y ya está Le hice un vídeo extra En 2018 Diciendo Que quería simplemente Olvidarlo y pasar página Que oye Que si yo borraba mis vídeos Y los borraron sus vídeos Ya está Que no quería saber nada más Y va a hablar él del acoso Pero es que tío Es un mitómano Pero un mitómano a niveles Enfermizos De verdad Y esto lo ha desarrollado Mucho antes de la cueva Y dice Y aún así Entras en su juego Y te utiliza para desmentir Cosas que sabes Que no son ciertas Déjame entender una cosa Él mismo dice En el mensaje anterior Que solo ha visto Trozos del vídeo Pero en cambio aquí dice Que ya está desmitiendo cosas ¿En qué quedamos? ¿Te lo has visto? ¿O no te lo has visto? Es que Mitómano De verdad Y fijaos Que es que literalmente Él mismo se desmiente a sí mismo Publicando la captura Ya antes diciéndolo Dice él Que yo tenía cosas de día Que iba a publicar Y aquí ya dice claramente Tengo el problema Del foro cotillando Que se pasan la vida Sacando tweets antiguos míos Y diciendo que soy Náctima tratadora Y de todo cada día O sea Literalmente ya está diciendo aquí Claramente Que de un foro Están sacando esos tweets Y él tiene los huevos De decir Que yo iba a sacar los tweets Y que no estaba en públicos Tú de verdad Wismicook ¿Qué es un problema Wismicook? De verdad te lo digo eh O sea Revisa las pruebas Que vas a publicar No mira Mejor no te doy consejos ¿Vale? Porque si encima Aprendes a mentir bien Qué peligro Qué peligro No, 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 no Mejor no le deis consejos Para mentir bien Mejor que siga mintiendo mal Es más fácil de desmentir No quiero estarme volviendo loco No, 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 no Es que no revisa Ni las cosas que publica eh Es muy bestia Y fijaos Porque aquí también Resulta que se expone a él mismo Yo este mensaje No lo había visto Que es lo más curioso del tema Pero aquí Sara dice claramente Y aquí esto es una parte Muy, muy, muy relevante Que dice Por parte de Ingrid Me sentí un poco utilizada En su día Al negarme a participar En un juicio Contra Dalas Porque lo veía absurdo Ya que no lo conocía personalmente Y lo único que tenía Eran tweets suyos O sea Intentaron utilizar a Sara Para que se metiera En el juicio En mi contra Que por cierto En ese juicio Que me denunció En su día Ingrid Había un montonazo De personas Diciendo a rivalidades O sea Había una tipeja Que uff Qué mentirosa esa tía De verdad Una tía También extremadamente mitómana Vale Pero muy, muy loco Esa tía Estaba metida en la denuncia Muy loco Diciendo Y era testigo De que yo Había dicho Que quería acabar Con Ingrid Acabar de esa manera Y es como Está loca Estaba de testigo Para decir algo Que yo nunca había dicho E intentaba estar testigo Para meter además Por en medio Como amenazas Y estaba de testigo De eso En plan De que yo le había dicho a ella Que yo quería hacer algo malo A Ingrid Muy loco De verdad Muy, muy, muy loco Pero muy loco Y claro Me imagino que esto es El mismo rollo de aquí Quieren utilizar a Sara Para que Sara Declarase cosas en mi contra Y como que Sara No quiso hacerlo Pues entonces Empezaron a cargar En contra de Sara Y ahora dicen que Sara Es mala persona Vosotros lo sois Chicos, por favor ¿Estáis viendo lo que estáis haciendo? Está dedicando ahora Luis Mikuk A funar a Auron Cuando se supone Que era su amigo Yo nunca fui amigo de Auron Y yo no me estoy dedicando A funarle a él De hecho fuimos enemigos Muchísimos años Le odié muchísimo Muchísimos años Tengo yo más respeto Por Auron Del que tienes tú Date cuenta Date cuenta De lo ridículo que eres Que tú te dedicas a hablar De que Sara trata mal A sus conocidos y amigos Y tú Que Auron se supone Que era tu amigo Y le respetas menos que yo Que fue mi enemigo Y nunca ha sido mi amigo ¿Tienes de verdad? ¿Tienes de verdad tanta caladura? Que es que da miedo Y fijaos que finalmente Ella sí que menciona aquí al final Que yo iba a sacar un vídeo contra ella Pero ella no lo sabía, ¿vale? Cuando decidió disculparse conmigo Solo que lo menciona aquí Como punto extra Pero no es el punto principal Ella decidió disculparse conmigo Porque me imagino Igual que yo Quería enterrar la hacha de guerra Y ya está A fin de cuentas No creo que en su mente Se sintiera bien nunca Por las mierdas que hizo De hecho está claro Que no se sigue sintiendo bien por eso Porque claramente Ni siquiera quiere Ni confirmarlo del todo Alguien que se siente bien por eso Ni le importa decirlo Pero ni siquiera lo confirma O sea, tanto ella como Auron Intentan no hablar mucho del tema Porque no se sienten bien sobre eso Claramente Y no solo por la funa Que también Sino porque claramente A eso no se sienten bien Por cierto Otro punto muy relevante Donde Wismikuk Se desmiente a sí mismo A variar No sé si os acordáis Que todo el tema del botellazo Él se dedicó a justificarlo Con diciendo que El tío al que le pegó el botellazo Era un nazi ¿Os acordáis de eso? ¿Os acordáis? ¿De qué os acordáis? Pues bien Resulta que a un nazi Tú le pegas un botellazo Que casi le matas Que de nazi nada, ¿vale? Era un chaval tan tranquilo Que le hice una entrevista A su hermano Que la podéis ver en el canal Por cierto Sin embargo ¿Tú te pasaste durante ¿Cuántos años Siendo amigo de supuestos nazis? Ah, claro ¿Qué tú te dedicas a hacer? Ay, qué mala que es Sara Ay, qué malo que es Auron Pero, ah En su día no tenías ningún problema En ser amigo de supuestos nazis ¿No? Sin embargo ¿Sí que le pegas un botellazo a un nazi? Por favor Wismikuk Es que no sabes ni lo que dices Y finalmente La última parte de esto Y realmente relevante Es que si recordáis bien Wismikuk En su vídeo contra mí Se puso a decirme Que yo me había inventado Lo de las piedras Eso no era verdad Y que eso nunca pasó Y lo que realmente le jode Es que él Me acusara De haberme inventado Lo de las piedras Y que entonces Sara Lo afirmase Eso es lo que le jode Por eso él dice lo de Ya tienen para joderme La vida un año más Porque tú en un primer lugar Me acusaste a mí De algo que sabías Que era mentira Y justamente Sara Que fue una de las personas Involucrada en eso Sale en un vídeo Confirmando que es verdad Eso es lo que te jode Que sepa que eres un mentiroso Pero ¿sabes qué? Que todo el mundo ya lo sabe Y eso es lo bueno Esa es la felicidad De la vida Que por suerte Todo el mundo a día de hoy Ya sabe que eres un delincuente Todo el mundo a día de hoy Ya sabe que eres un mitómano Y ya no puedes seguir mintiendo Y por cierto Revisa de nuevo Las cosas que publicas Porque aquí Sara Claramente Se dedica a decir De cómo Miare Su actual novia Y su madre Tienen que ver En sus scratches Y tienen conexión directa Con muchísimas poreras Lo que yo os he contado Un millón de veces Que básicamente se dedica A hacer siempre el juego sucio De contratar con la prensa Y hacer que la prensa Publique todo por ellas Lo mismo que Amber Heard Literalmente lo mismo Que Amber Heard Técnicamente nunca ha dicho nada Pero lo ha dicho todo A través de los periódicos Pues la misma estrategia Entonces Te dedicas a intentar aquí Exponer a Sara Y solo te expones tú mismo Solo te expones tú mismo Puede que a tus seguidores Les estés engañando ¿no? Porque aún quedan seguidores Este señor Que no sé ni en qué mundo viven La verdad Tal vez será porque no saben Todas las cosas que eres Y todas las cosas que has hecho Que deberían saberlo ya A estas alturas sinceramente Estoy seguro de que si lo supieran Ya no te estarían siguiendo Pero es que Aunque engañes a tus seguidores Con esto A cualquier ojo crítico Dice Un momento Aquí hay el gato encerrado Aquí claramente hay un problema Y no es de Sara Es de ti Wismikuk Y de tu novia Y de tu suegra Eso sí que es el verdadero problema Y continúa mintiendo En resumen Prefirió salvar el pellejo Ante unas amenazas De un ser que nadie toma en serio Aquí en ningún momento Sara te dijo que yo La estaba amenazando En ningún momento Te dijo eso Pero tú te lo inventas Es impresionante Como el tipo muestra pruebas Y miente sobre las mismas pruebas Que él muestra Es muy bestia ¿eh? A cuidar a las personas De sus alrededores ¿A quién? ¿A ti para que nadie sepa que eres un mentiroso? ¿Eso es la persona que hay que cuidar? Porque ya me dirás ¿A quién se supone que ella tiene que cuidar? O sea ¿Y a quién deja de cuidar Si se disculpa conmigo? Solo a ti Única y exclusivamente A uno no hace ningún daño A sus amigos tampoco Solo a ti Porque se demuestra que tú eres un mentiroso Y tú mentiste sobre mí Diciendo que yo me inventaba todo eso Y claro El hecho de que Sara se disculpe conmigo Demuestra que yo no me entiendo nada Pero además Fijaos la contradicción Con lo que él mismo dice Este tío es una fiesta de contradicciones En el mensaje de aquí Dice Yo sé que a este pavo le tenéis miedo Igual que todos Pero en cambio aquí dice Ante las amenazas de un ser Que nadie toma en serio ¿En qué quedamos, Wismicuk? ¿Nadie me toma en serio? ¿O me tiene un miedo increíble? ¿En qué quedamos? Aclarate, Wismicuk Digo yo No sé ¿Eh? Cada día es una cosa diferente No sabes ni lo que dices Es que de verdad La fiesta de las contradicciones Solo se te daba bien Hacer vídeos guionizados Con puras mentiras Y tweets de mierda Y ya ni eso se te da bien ya Te contradices literalmente De un tweet a otro De un tweet a otro Hay una contradicción La fiesta de las contradicciones Hace un circo Que se llame El circo de Wismicuk Hayasos y contradicciones Tu nuevo negocio ¿Qué peluquerías? ¿Qué peluquerías? Monta un circo Ese es tu negocio Es que estás desaprovechando Mucho potencial En fin Y aquí procede Ya después de haberme tirado a mí Porque supuesto Es imposible que me supere Mi mera existencia le molesta Porque Soy el exnovio De dos de sus novias Oh no me lo puedo ni creer Que horror Es como esta necesidad De demonizar siempre al exnovio ¿No? De intentar él como Él se siente inseguro consigo mismo Porque a él Según él mismo ha dicho Supuestamente le hacían bullying Y lo mostró de una forma Que no tendría que haberlo mostrado Cargando contra los demás Con su frustración personal Y básicamente creo que siempre Se siente como un pequeño hombrecillo Como un pequeño hombrecillo Que se siente muy inseguro Entonces Supongo que cuando está Con las novias con las que está Piensa Guau ¿Habrá estado esta chica Con una persona mejor que yo? Con un hombre mejor que yo? No es difícil eh No hace falta ser yo Para ser mejor que tú Eso te lo digo ya Wismicuk ¿Vale? Para que vaya superándolo ya el trauma Aún de los traumas Pero yo creo que tiene Tiene esta inseguridad Por dentro de él De pensar todo el rato Que oh El exnovio de mi novia Puede ser mejor que yo Y entonces lo que hace Es ponerlo de lo peor ¿No? Ya no lo pone de lo peor de Es muy malo Sino lo pone de lo peor De como me ponía a mí De que encima es un abusador Y encima es un maturador Y encima es un no sé qué Y no sé cuántos Le da totalmente igual Mentir Le da totalmente igual Lo que quiere es vivir En su mundo de fantasía Donde yo soy Un maturador Un abusador Y un millón de cosas más Y el hecho de que No sé por ejemplo Que tenga por ejemplo A Lizzie de hace 7 años Y que tengamos una relación Súper buena y súper sana Eso da igual Porque lo que importa Es que Dalas Era un maturador Y ahora seguro que lo sigue siendo Pero Lizzie todavía no ha hablado Claro como en la época Que rompimos recientemente Que Lizzie habló tantas cosas de mí Es increíble eh No es como que sean Estas exnovias en concreto Que se dedican a intentar Escacharme públicamente Por absolutamente nada No 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 Es que Lizzie Está maltratada Y manipulada ¿Eh? Patético Y dice Ahí fue cuando yo decidí Empezar a alejarme de esa gente Pero porque es mentiroso Tú no te alejaste de ellos Ellos se alejaron de ti ¿Sabes por qué se alejaron de ti? Porque eres un mentiroso Y porque a ti te importaban Los números más que otra cosa Dices Vieron obsesionados con los números Tú vives obsesionado con los números De hecho eras tú El que vivía obsesionado Os recuerdo Que en su día Lo único que le importaba Es que él había conseguido Hacerme perder más suscriptores A mí Que yo A él Con mi respuesta Es lo único que le importaba ¿Y tú vas a hablar de que Otros vieron obsesionados con los números? Es que tienes muchos huevos tío Fijaos en esto eh Que esto es muy bueno Y va a hablar él De obsesionado con números Esto es una carta de Wismichu Hacia a mí Perdón Perdón Wismicuk Estoy contento Ya que si comparas el daño Que hizo mi vídeo Con el que perdió Cientos de miles de suscriptores Con el que él nos ha hecho Apenas he perdido dos mil Podemos observar Que por lo menos Cada vez menos gente Se cree las mentiras De este monstruo Y tú vas a hablar De que otros Siguen obsesionados Con los números Que mides La razón Con el número de suscriptores Que se ganan O se pierden Tú vas a hablar De obsesión con los números Si es que este tío Este tío Por la boca muere El Wismichuk Madre mía Con lo que tienen internet Y no se dan cuenta De lo realmente importante Está fuera de redes Claro como el tío ahora mismo Ya nadie se acuerda de él Pues fíjese Una especie de maestro zen ¿No? De Ay yo he superado los números He superado las redes He alcanzado la catarsis Y no Sigue siendo el mismo tipo de siempre Lo que pasa es que ahora está Amargado Y está obsesionado Con que ahora Los que eran sus amigos Están triunfando Y él no Nadie se acuerda de él Es lo que le pasa realmente Y por eso ahora está intentando Funar a Auron No por otra cosa Es una pena Pero si estáis un poco metidos En el mundillo Con esto podéis confirmar Que actualmente Prefieren cuidar mejor Sus relaciones con canales Que les pueden hacer daño A cuidarlas con gente Que les ha aportado algo En sus vidas Que tú que les has aportado Nada a sus vidas Pero si tú mismo en 2016 Te dedicabas a decir Que Auron ni siquiera era tu amigo Ahora lo veremos por cierto Porque ahora fijaos el tweet de aquí Quería mucho a Raúl No era de lejos mi mejor amigo Lo dije en muchas ocasiones Pero lo quería Lo quería Y ahora le fue una Si tú quieres a alguien De verdad Si tú quieres a alguien No te dedicas a atacarlo No te dedicas a aprovechar Un momento en el que Auron Y Bijin Están débiles mediáticamente Para dar ahí el golpe Y para ganar algo de famita tú Eres un interesado Y esto lo sabían ellos Lo sé yo Y lo sabe todo el mundo Perfectamente Que siempre fuiste un interesado Estabas tú obsesionado Con los números Y que te ardía en el alma Cada vez que Estabas viendo como Auron Te superaban suscriptores Y cuando te superó suscriptores Tu relación con él Empezó a decaer ¿Por qué? Porque tú quieres ser El líder de la manada Porque tú quieres ser El más famoso Y cuando no lo eres Hoy te frustras Por eso vives obsesionado Con los números Y fijaos O sea que esto es muy bueno Intenté usar a Auron En mi contra Esto es increíble Ya os digo un poquito de Insight Pero quiero ver Que veáis una cosa Clara me pregunta Que si confirmaremos Que Voiceplay es real O morirá antes Pues Clara Ya te digo yo ahora Que Voiceplay no es real No Ni somos mejores amigos Como Rubius y Mangel Nos gusta trabajar juntos Porque tenemos un humor Muy similar Encajamos muy bien Y funcionamos muy bien Lo Raúl Ni de lejos Es mi mejor amigo ¿No? Y tampoco es el youtuber Que mejor me cae ¡Pero lo quería! ¡Ay! ¡Como lo quería! Aquí dice Es un compañero de trabajo Y ya Y aquí Yo lo quería Como lo quería Y fijaos Cuando supo que yo iba a responder A Dalas Y a todos sus vídeos En febrero de 2021 Lo llamé por teléfono Para avisarlo Porque está involucrado Se apresuró a decir En la entrevista Que tenía esa misma tarde Con Ibai Que nunca fuimos amigos Si tú lo decías de 2016 Si tú lo decías de 2016 No sé si por estúpido O inocente Sigo pensando Que esa decisión No la tomó Raúl Sino que la tomó Sara Está este tío ya Conspiranoico perdido Lo siguiente es decir Que es terraplanista O sea déjame entender De alguna manera enfermiza Sara prefiere defenderme a mi Cuando no tiene ninguna razón Para hacerlo Y convence a AuronPlay Para que no Que defienda a ti Cuando tú te peleaste Conmigo públicamente Y saliste perdiendo Es todo muy loco eh Es todo extremadamente loco Voy a proponer la siguiente teoría Vale Voy a proponer la siguiente teoría Sara y AuronPlay Se dieron cuenta De que eres un pedazo de mentiroso Y que estar de tu lado Es básicamente Estar del lado De los manipuladores Y mentirosos Con lo cual Prefirieron alejarse de ti Y distanciarse de ti Antes de caer en el mismo pozo En el que estás tú enterrado Eh no sé digo yo Esto puede ser una teoría más coherente Porque a fin de cuentas Tú mismo dices Que nadie me toma en serio Pero luego en otras partes Te conviene decir Que me tienen miedo ¿En qué quedamos? Nadie me toma en serio Me tienen miedo Todo es una conspiración De Sara para que AuronPlay no te defendiera ¿Tú te crees de verdad Que AuronPlay Te va a defender a ti? Sabiendo las mierdas Que has hecho Que casi matas a una persona Que ahora te estás dedicando A funarlo a él y a la novia Es que tienes un par de huevos tío Y lo peor es que encima Hace una amenaza aquí Porque esto es una amenaza En toda regla Diciendo Podría hablarle algo entendido De cosas todavía más oscuras Pero por el cariño Que le guardo a cierta gente Prefiero dejarlo así Por ahora O sea esto es una amenaza Ahora básicamente Les está diciendo a ellos dos Y como me respondas Cuento más mierda de ti Fijaos Que él mismo está proyectando En mí O sea él se proyecta en mí En el momento en que aquí decía Que yo supuestamente Les estaba amenazando a ellos Que no es verdad Ningún momento les amenazé Con absolutamente nada Pero en realidad Quien está amenazándoles A Auron y Bijin Es Wismikuk Es Wismikuk El que está amenazándoles a ellos Os dais cuenta ¿No? O sea no hace falta ser Muy inteligente Para ver la obvia amenaza de aquí Aquí está en plan de Mira te ataco Te apuñalo Te robo fama Consigo dos millones de visitas Por tweet Y eh No se te ocurra responderme Y destruirme Porque entonces Tengo más cosas contra ti Patético eh Lo de Wismikuk Patético Y ya por la última parte Vamos a desmentir esto rápidamente Porque aquí es muy gracioso Y muy divertido Todos sabéis que Hace un tiempo Wismikuk Fue denunciado Por varias chicas No exactamente cuantas Que le denunciaron conjuntamente Gracias a Omar Las fuerzas De que ya nadie le tenía miedo Después de ver varias entrevistas A otras chicas Las cuales él había grabado Sin consentimiento Y mostrado en chatrullet Para grabarlas Mostrándose sin ropa Algunas de ellas menores de edad Pero no estaba directamente Implicado en esto Yo les di a las víctimas Un sitio para contactar De un bufete de abogados Con el que podían denunciar Conjuntamente Y lo hicieron Pero según me he enterado Hay varios puntos graciosos De esto De como consiguió salir Impune de este caso Resulta que las chicas Que le denunciaron No eran las mismas chicas Que salían en los vídeos Porque al parecer Las que le denunciaron Fueron grabadas Cuando tenían entre 12 y 14 años O sea Se las veía muy niñas Al tener esa edad Él sí que se dedicaba A publicar vídeos De chicas menores de edad Sin censura En su página de mierda Esto es un hecho objetivo Y lo vimos en varios chats Donde las chicas le decían Que tenían hasta 14 años Y lo viste en los vídeos anteriores Lo que pasa es que él Decía ampliamente Y hay tweets de él Diciendo que había grabado 12 horas de chatrullet Pero después publicaba Una pequeña porción De estos vídeos Pues básicamente Ha conseguido Que se archive la causa Porque las chicas No tienen las grabaciones Que Wismicook Les hizo Porque Wismicook Lo que hizo fue Aportar las grabaciones Públicas Investigación exhaustiva Mis huevos morenos Básicamente la policía Le pidió que aportase Los vídeos Que él había colgado Públicamente Para ver si aparecían Estas chicas Y no se metieron a Decir Ah pero es que Aquí hay otras menores No no Estaban buscando Específicamente Las chicas que le denunciaban Y las que le denunciaban Específicamente No habían salido En esos chatrullets Públicos Y por cierto Encontramos a Una de ellas Que tenía 17 Cuando la grabó Y la tipa Por cierto Sigía siendo Fan del Wismicook De hecho salió En un vídeo mío De los últimos Donde se acababa A defender al Wismicook Públicamente A pesar de que Él la había grabado Teniendo 17 años Y básicamente Así fue como ha conseguido Este tipo Escapar en una tabla Me parece increíble Y repulsivo Que las chicas Que si que se encontraran Públicamente Las que él había publicado Ninguna quisiera denunciar Que una de ellas Encima Sigía siendo fan De ese tipejo Y que encima Este tipo Después de haber escapado En una tabla Porque no se le cree Ni él Que se haya escapado De esta mierda Viendo todas las pruebas Que habían en contra de él Porque únicamente Las que le denunciaban Ni siquiera salían En los vídeos Y que encima No se lo escapa En una tabla Sino que además Dedique a vacilar de ello En vez de callarse La puñetera boca Lo que hace es encima Vacilar Y encima tener Dos huevazos Diciendo Que las denuncias Han sido demostradas Como falsas Pero tú eres un mentiroso De los gordos No se han demostrado falsas Se han archivado Es diferente A que se demuestren Que sean falsas Para ser falsas Tendrían que pillar A las chicas Que estaban mintiendo Explícitamente Y tendrían que cargar Desde la fiscalía En contra de las chicas Para hacer una denuncia falsa Y eso No ha sucedido Y por cierto Esa es la misma mierda Con la que él Intentaba jugar conmigo Porque yo cuando Todas las denuncias Que me puso Ingrid Y también Tu actual novia Todas esas denuncias Se archivaron por completo Y él se dedicaba a decir No, no No están No es que sean falsas Es que están a la espera De nuevas pruebas ¿Qué nuevas pruebas? ¿Qué nuevas pruebas vas a aportar Ya de algo que sucedió hace tiempo? Prima, tú dices que son falsas ¿Y dónde están esas denuncias? Públicalo Públicalo como hice yo Pública todo lo que tú dijiste Pública lo que tú le enseñaste Al juez Públicalo Ah, eso no lo harás, ¿no? Porque resulta que ganaste De cara al juez Porque el juez no te puede condenar Porque legalmente La ley funciona así Pero sabes perfectamente Que si la gente Viera las cosas Que tú te dedicabas a colgar Que bueno Ya las han visto de hecho Porque me he encargado De mostrarlas prácticamente todas Que como eran menores Las chicas que mostrabas Lo que pasa es que Esas chicas en concreto No te han denunciado Y por eso te has salvado Y ahora te dedicas A usar la falacia legal Para la gente Que no termina de entender Cómo funciona exactamente La legalidad Piense que eres inocente Cuando no lo eres De hecho Si fueras inocente Serías capaz de denunciarme Por estar diciendo Lo que estoy diciendo Pero jamás en la vida Lo vas a poder hacer Porque siempre Todo lo que yo he dicho sobre ti Es la pura verdad Que eres un delincuente Condenado Que casi matas a alguien Y que grababas a chicas menores Y grababas a chicas Quitándose la ropa Y desnudándose Sin su consentimiento Y lo publicabas en tu web Para ganar dinero Con enlaces de pago Si estas denuncias Fueran falsas Me podrías denunciar Y ganar un juicio contra mi Pero no son falsas Son reales Y no las han determinado Como falsas Las han archivado Porque legalmente No te pueden condenar Ya que esas chicas Aunque las grabases No las publicaste Porque eran chicas De entre 12 y 14 Y esas ni siquiera Se veían ni lo más Mimilamente adolescentes Y encima coge y dice Quedando claro Que fueron orquestadas Por un tercero Que tiene una clara enemistad Conmigo En resumen Un bulo de la gentuza De siempre Pero es que este tío Un par de huevos Todo el mundo Vio públicamente Como todas las chicas Que decían Tengo 14 Y las grababas Y les pedías Que te mostrasen Los pechos Que huevos que tienes Ya tienes los huevos De decir Un bulo de la gentuza Un bulo de la gentuza De aquí Aquí el tipo le dice A una chica Me van a llevar preso Que eres mejor Bien pues aquí viene La parte divertida Estos tweets Aún si en público Los podéis comprobar todos Así que hacedles captura Y republicadlo Esta chica en concreto Al parecer tenía algún tipo De obsesión Porque en varias ocasiones Se ponía a responderle Cuando había publicado fotos Pero que edad tenía Esta chica en este momento En 2013 Bien si hacíamos una búsqueda Nos encontramos Que la chica en 2013 Tenía 14 años Para 15 Literal Al cual lo estáis escuchando Wismacho El delincuente con antecedentes Públicamente en Twitter No solo andaba pidiéndole fotos A fans de 15 Sino también De 14 Y se atreve a negar Se atreve a dudar Del testimonio de una chica A la cual la hizo Sacarse la ropa Con 14 años Cuando se la encontró Por chatrullet Este tío no tiene vergüenza Ha alcanzado otro nivel De mitomanía Mira hacemos una cosa ¿Vale? Tanto que te gusta decir Que es un bulo Si tanto crees Que tienes la verdad Y ahora de repente Nada debes Y nada temes Supuestamente Pues nada Atrévete a hablar conmigo Y muestras todas tus pruebas No Muéstralas No dices que hiciera Una investigación exhaustiva Enséñanoslas a todos Enséñanos a todos Pero no en un vídeo guionizado De mierda Para mostrar lo que a ti Te apetece mostrar Para engañar a la gente Que no sabe nada de legalidad No, no, no Dímelo a mí Habla conmigo directamente Y muéstranos A mí y a todo el mundo En directo Como tú Has ganado Porque tienes la razón Y que todo fue orquestado Una denuncia que por cierto Yo ni siquiera estaba por en medio Entonces ya me dirás Como carajo Yo puedo estar orquestando Una denuncia Que ni siquiera estoy involucrado en ella Y ya me dirás Ahora resulta que Dejarle a la gente Un email De un bufete de abogados Al que pueden escribir Para ponerte una denuncia Resulta que sueles estar Orquestado Orquestado Si que están Mis huevos por la mañana Te lo juro Fijaos como de nuevo Coge y lo pone así ¿No? Fijaos la diferencia También sobre todo En mi reacción Cuando lo mío todo se archivó Que os leí cada denuncia Os leí cada archivo Os dije Que mirad esto Fue por esto Lo expliqué todo en detalle Porque quería que la gente Específicamente supiera Que no es que simplemente Hubieran archivado ya Sino que yo soy inocente Que todas las cosas De las que me acusaban Eran mentira Y desmentí Punto por punto Por punto Por punto Toda la maldita denuncia El sin embargo coge Y dice La policía le investigó Y es todo un bulo No os creáis Este mentiroso ¿Verdad? No os lo creáis Lo único que sabe hacer Es mentir Día tras día Tras día Y aquí lo demuestra Una vez más Se ha escapado En una habla Lo único que le ha salvado Es que ninguna de las chicas De las que él mostró públicamente Le ha denunciado todavía Pero el día que alguna chica De las que grabó públicamente Sea menor o sea mayor Le denuncie Ese día se le cae el pelo ¿Sabéis qué pasa? Que muchas de las chicas De las que grababa Eran chicas de Europa del Este Chicas rusas Giris en general Que ni tendrán Ni la más remota idea De la existencia de Wismicu Y encontrarlas Vete tú a encontrarlas Ahí es como juega Este tipo con su impunidad Ahí es como juega Este tipo con su impunidad absoluta Y ahora se dedica encima A criticar a Auron Diciendo que es mala persona No nos quiso ayudar Y que mala que Sara Que trasmará a sus amigos Que asco de verdad Patético Y que hayas aprovechado la funa A tu supuesto amigo Al que tenías tanto Para ganar algo de relevancia Me vomito Por cierto antes de usted decir Que ellos son nazis Y no sé qué Literalmente tú que te dedicabas A disfrutarte de Hitler XD A poner el Mein Kampf En tus vídeos XD Una mentira detrás de otra Detrás de otra Detrás de otra Y de nuevo Las mentiras de este tipo Se ven tan evidentes Cuando solo sabe hacer vídeos guionizados No sabe hacer otra cosa Y mentira en tweets Y ni siquiera lo hace bien Te vuelvo a decir lo mismo Que te dije hace dos años ya ¿Quieres demostrar que tienes la razón? Habla conmigo Habla conmigo La verdad Es la verdad La verdad no se puede manipular Tienes la capacidad No la tienes Porque sabes que mientes Solo se te da bien mentir En tweets programados En tweets guionizados Intentando manipular a la gente A ver si manipula aquí A ver si manipula allá Pero la gente inteligente Se acuerda de quién eres La gente inteligente Se acuerda de lo que eres Un delincuente Y una persona horrible Incluso para 2013 Eras peor De lo que eran Aún y Billín en su día Mucho peor Volviendo al diagrama Estamos viendo un tipo Y varios tipos en twitter Que han hecho un montón De barbaridades Y que sin embargo Jamás se han disculpado Jamás lo han superado Y nunca han cambiado Tampoco el contenido De nuevo Os voy a repetir Aún y Billín Fueron malos Pues si Fueron malos Es un hecho Porque lo vamos a negar Pero han cambiado Por lo menos públicamente Si No estamos en sus mentes Para saber si han cambiado Personalmente Pero públicamente Se lo han hecho Y eso es un paso Bastante grande Y por lo menos Han intentado enmendar su error Cuando no les obligaba Absolutamente nada La gente que se está aprovechando Ahora de toda la funa Para ganar algo de relevancia Después de llevar un montón De tiempo en la irrelevancia Más absoluta De verdad No son gente Las que nos tengamos que fiar Pero es que más aún La gente que les está funando No fueron víctimas de nada Yo soy una de las peores víctimas Que ocurrió De la época mala De estos dos chicos de aquí Una de las peores víctimas De todas Con diferencia Si yo soy capaz de perdonar Si yo soy capaz de superar Si yo soy capaz de disculparles ¿Por qué tú no eres capaz? ¿Por qué yo soy capaz De simplemente decir Ok, hiciste cosas muy malas Si habéis disculpado conmigo He intentado enmendar vuestro error Cuando no tenía ninguna necesidad No tenía ninguna obligación No fueron coaccionados por mí Lo digo de forma Lo más sincera Y honesta del mundo Nunca les coaccioné En absolutamente nada Y aunque De nuevo ya dije No fue la disculpa Que a lo mejor Me hubiera gustado que fuera Fue una disculpa a fin de cuentas Entonces ¿Por qué si yo Que soy una víctima De lo que ellos eran Puedo disculparles Pero tú no puedes? No me parece correcto La verdad No me parece correcto Y creo que hay gente Mucho peor a la que deberíamos cancelar Como por ejemplo Wismicook Bueno, este ya está más que Por favor ¿Qué digo? ¿Qué digo? Este ya está Buah Madre mía Como otro ejemplo Porque ese tío ya está En el olvido más absoluto En general Toda la gente Que últimamente He hecho vídeo al respecto El Coscu Carlos Feria Toda esta gente Que recientemente He hecho vídeo al respecto De ellos Gente que son objetivamente Malas personas Y siguen siendo malas personas Ellos eran malas personas Pero a día de hoy Llevan muchos años Y han cambiado este comportamiento Si en su cabeza Siguen pensando cosas horribles Eso no lo podemos saber nunca Eso jamás lo sabremos Es imposible saberlo Pero también Tenemos que ser policías Del pensamiento Tenemos que ser policías Del pensamiento Y intentar ofendernos Por lo que tal vez Estén pensando De nuevo Fijaos bien la diferencia De actitudes La diferencia de comportamientos Entre ellos dos Y gente objetivamente malvada Como el Wismikuk Y otros tantos Del mismo grupo Que todavía siguen pesados Con continuar la pelea Y seguir discutiendo Y peleando Y haciendo un montón de mierdas Gente que objetivamente Es mitómana Es mentirosa Compulsiva Y no saben parar de mentir Desde mi punto de vista Si queremos también Algo de sinceridad Por parte de ellos Creo que deberíamos darle Capacidad de poder serlo Porque a fin de cuentas No es solo Quien es capaz de transmitir Es también quien es capaz De recibir Y en este caso Ellos tienen que transmitir Una disculpa correcta Pero nosotros tenemos Que recibir la disculpa Correctamente Me explico El hecho de obligarles A ellos A pedir perdón En una situación En la que están siendo Fugnados Por todos lados Pues el hecho de querer De alguna forma Encubrir un poco Las cosas malas que hicieron Es porque les da miedo Decirlas Obviamente Pero si la gran mayoría De vosotros No fue víctima De absolutamente nada Yo lo fui La madre del chico Que desapareció También lo fue Y otras tantas personas También lo fueron Pero la mayoría de gente No lo fue ¿Por qué? Yo y otras personas Son capaces de arreglar Las cosas con ellos Pero en general El grosso general De la población No es capaz de hacerlo De nuevo Recordemos que Se disculparon Por lo menos conmigo Y también con la madre Cuando no tenían Ninguna necesidad De hacerlo Al menos conmigo Con la madre Ya ha sido más reciente Pero sí que es verdad Que han cambiado El contenido Por completo Y también es verdad Que a pesar de que Hicieron cosas muy graves Muy feas Muy malas Nunca hicieron Estas cosas barbáricas Como casi matar a alguien De un botellazo O sea Eso jamás lo hicieron Ni algo Ni remotamente similar Ni remotamente similar Dijeron cosas malas Dijeron cosas horribles Acosaron Cierto Pero nunca traspasaron La barrera Fíjate que Sara De hecho Era enemiga mía En fin de cuentas Nos llevamos fatal Porque me hizo un montón De barbaridades Y cuando Ingrid Le dio la oportunidad De joderme más allá De hundirme En la miseria Más absoluta Y completa Ella Incluso siendo enemigos Dijo que no iba a participar En eso Lo cual Tan mala persona No puede ser Y lo digo yo Que soy la víctima De esta gente Que tan mala persona No puede ser Si cuando Se presenta la oportunidad De intentar hundirme la vida De meterme en la cárcel De sacarme 240.000 euros Que es lo que me estaba pidiendo Mi sex Y ella no lo hizo Y éramos enemigos Pues creo sinceramente Que debemos recordar esas cosas Y debemos ver Que algún cambio Puede haber Algún punto diferente Puede haber Especialmente sobre todo Viviendo y teniendo en cuenta La gente que les está funando Gente que son Y eran peores que ellos Incluso en su peor época Espero que os haya gustado Esta reflexión Ha sido un vídeo Extremadamente largo El más largo Que he hecho hasta ahora La verdad La verdad es que era un tema Que abarcaba muchísimas cosas Por eso también me daba pereza Y no quería hacer el vídeo Porque no quería Ponerme tanto rato aquí Y hablar De hecho esta es la segunda parte Del vídeo Y llevo dos horas Antes estuve una hora y media Así que son tres horas y media De grabación Espero por lo menos Que sirva de algo Que entendáis el punto Y que yo pienso honestamente Que aunque yo no sé Si han cambiado Lo cierto es que puedo ver Cosas públicamente Que me demuestran Que hay una intención De cambio por su parte Como mínimo Y de nuevo A mí Que yo fui una de sus víctimas Más graves Que yo les denuncié en su día Ahora estoy aquí Intentando de alguna manera Defenderles Entre comillas Defenderles Porque me doy cuenta De que la gente Que les acusa Son y eran mucho peores Que ellos Mil veces más De nuevo repito No soy amigo de ellos Nunca lo he sido Prácticamente nunca hablamos Una vez muy contada Nunca colaboramos No gano nada de ellos No tengo ningún tipo de fama Que ganar de ellos En absoluto Pero me parece que si yo fui capaz De perdonarlos Yo fui capaz De seguir adelante Creo que los demás También tendríais que hacerlo La verdad Más aún teniendo en cuenta Que su contenido No es malo No es negativo Y no pienso que haga nada malo A día de hoy Desde hace bastantes años ya Igualmente he querido repasar Todas las cosas malas Porque bueno No quiero que nadie piense Que les estoy defendiendo Porque sí Y sé que mucha gente Estaba muy cabrada con el tema Pero espero que os haya servido La perspectiva de una persona Que fue su víctima A fin de cuentas En su día cuando se dedicó A hacer ese tipo de cosas Y que veáis sobre todo Que los que fingen ser buenos No lo son Son mucho peores Recordad que ante cualquier respuesta De cualquiera de estos mentirosos Es realmente el Wismikuk Que es lo que le encanta Aquí voy a estar Para desmentirlo Porque no voy a dejar Ni un minuto más Ni un momento más Que nadie se crea Puras mentiras Me da igual Por la parte de quién Y sobre todo Si se dedica a publicar Más tonterías O más vídeos estúpidos Sin ningún tipo de sentido Recordadle Que sigue siendo Él Y los otros cobardes Unos tristes Que son incapaces De hablar cara a cara Que saben Que mienten Y cara a cara No se puede manipular nada Es muy fácil mentir sobre alguien Cuando ese alguien No te puede responder Y por eso Evitan siempre Hablar conmigo Chicos me olvidé además De grabar De decir por qué Creo que esto ha pasado ahora A fin de cuentas Recordemos que esta información Ya se sabía De hace años atrás Todo el mundo sabía Lo que había hecho Bijin Y todo el mundo sabía también Que lo había hecho junto con Auron Todo el mundo lo sabía Pero por qué ahora Por qué toda la funa Mi teoría es que recientemente Algunos sabéis que Auron Se medio peleópico Con otros streamers Por el tema de los premios Estos patéticos del Gref Del Airpods Pues básicamente Mi teoría es que Al empezar a picarse Con otros streamers Todos han empezado A saltar en manada Y ha sido una especie De bola de nieve Que ha empezado Por un pequeño pique Y luego ha comenzado Por algo más gordo Y entonces la gente Ha empezado a criticarlos A los dos Super bestia Creo que básicamente Cuando empiezan A tener problemas con uno Entonces se activa El instinto de manada Y todos empiezan Como animales A intentar hundirlos Porque si no No me explico Por qué cojones Ahora le están cancelando Por algo que ya se sabía De hacía muchos años atrás Y lo hagan todo Justamente ahora Mi teoría es que Todo empieza por eso Específicamente Y por el instinto De manada de la gente Si no No me lo explico Porque esto es información Que ya todo el mundo Sabía hace muchos años Y más chicos Espero que les haya servido esto Y espero sinceramente Que les podáis dar una oportunidad A Auron y Villín Como se la di yo en su día Si hacen algo más en el futuro Yo seré el primero Que esté aquí para criticarles Pero creo que por el momento Me voy a hacer un voto por mi parte A pesar de todos los pesares A pesar de todo lo que pasó Intento no ser rencoroso Intento recordar Pero también perdonar Y más chicos Os mando un abrazo muy grande Y como siempre Hasta mañana Amiguitos míos Amiguitos míos Bueno Ahora si vas a decir toda la verdad Bueno Creo que igual ha llegado La hora de contarlo todo